Hoy buscaré por cielo y por mar Lo que te hace feliz No voy a dar un paso hacia atrás La lluvia sigue, sigo solo y sin dormir Siempre quise lo mejor para los dos Pero el destino ya no tiene solución Que si de barrio Capaz que no entendés Que esto se vive no es solo de una vez Me manejé cien veces y una más Porque no quiero terminar sin empezarte mi amor Si, de mi es lo mejor Vos no entendés, soy una especie de extinción No te alejes Quédate por acá Que en este mundo Ya no tenemos un lugar Hoy buscaré por cielo y por mar Y el informar lo que te hace feliz No voy a dar un paso hacia atrás La lluvia sigue, sigo solo y sin dormir Siempre quise lo mejor para los dos Pero el destino ya no tiene solución Que si de barrio Capaz que no entendés Capaz que no entendés Que esto se vive no es solo de una vez Me manejé cien veces y una más Porque no quiero terminar sin empezarte mi amor Si, de mi es lo mejor Vos no entendés, soy una especie de extinción No te alejes Quédate por acá Que en este mundo Ya no tenemos un lugar No te alejes 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 Rhythm In New York, Rio, Tokyo When I want to dance I begin to feel like Oh, romancing Grooving, moving, shaping All the time you hear that sound Dancing In New York, Rio, Tokyo Or any other place you see You feel the dancing fantasy In New York, Rio, Tokyo Or any other place around The magical big city sound Now let's come to whatever Give the roof all right and you feel better Grooving, moving, shaking All the time you hear that sound Dancing In New York, Rio, Tokyo Or any other place you see You feel the dancing fantasy In New York, Rio, Tokyo Or any other place around That magical big city sound When you dance close to me When I dance close to you When we are together Then you'll say That our love is here to stay Stay When I watch you dancing ¡Suscríbete al canal! 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 Ansen y Comunidad Rural. No tengo en mi mente un plan, voy sin rumbo, voy sin dirección. Entre las nubes voy viajando con vos, voy sin rumbo, voy sin dirección. Entre las nubes voy viajando con vos, voy sin rumbo, voy sin dirección. Entre las nubes voy viajando con vos, voy sin rumbo, voy sin dirección. Viajando con vos. Viajando con vos, voy sin dirección. Un año de delirio, semillas de otra flor, candombes y vestigios, escondidos en paredes de hormigos, van dejando atrás así las tres promesas que los llevaron hacia otro lugar, ¿para qué bajar? Si después subís, en un nuevo intento, podré sentirte acá. ¿Para qué bajar? Si después subís, en un nuevo intento, podré sentirte acá. Balcones, cielo y río, esquina, barro y sol. De la calle se oyen gritos, se agontonan guachos en el callejón. Van dejando atrás así las tres promesas que los llevaron hacia otro lugar. ¿Para qué bajar? Si después subís, en un nuevo intento, podré sentirte acá. ¿Para qué bajar? Si después subís, en un nuevo intento, podré sentirte acá. ¡Buenhoo! 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 ¡Bueb! ¡Orguh! יה la mano. ¡Man..." ¡Gracias por ver el video! El tiempo es realmente cambiante. Me parece que nos vamos a tener que acostumbrar un poco a eso. El viernes rozamos los 30 grados, estábamos todos de york y remeras y ayer tuvimos que sacar otra vez del placar las camperas inflables y alguna bufanda y algún gorro porque pasada las 6 de la tarde el frío se hizo sentir. Y hoy volvemos casi a una primavera, si se quiere, independientemente del viento. Y quien está transitando una primavera y en este caso futbolística es Bransen, el coronel que no acusó recibo del golpazo que significó haber perdido y de la forma que lo hizo la final de la apertura en la cancha de Campaceres frente a Adip. Se recuperó rápido, pensó rápidamente en los nuevos objetivos y hoy lo tiene como puntero en la zona 2. Con la chance, después vamos a tener que sacar la calculadora para ver si en la fecha de hoy tiene garantizada prácticamente por lo menos el segundo lugar que le permita clasificarse a los play-offs. Lo cierto y lo concreto es que Bransen es el responsable del partido, el que deberá asumir el compromiso para quedarse con los 3 puntos y para eso la trajimos a ella, a Valeria Saucedo, que estrena años, no vamos a decir cuántos, pero estrena años, lo festejó ayer, si no me equivoco, de la mejor manera, rodeada de amigos y hoy lo hace trabajando cerquita de la información de la asociación Bransen. Hola, Vale, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Bienvenida a la transmisión. ¿Cómo estás? Yo no la escucho a Vale. Después de esa hermosa presentación, no la escucho a Vale y yo me escucho con una interferencia atroz. A ver, pruebo de vuelta con Vale Saucedo, a ver si la tenemos. Ahí creo que te tengo. ¿Cómo va, Vale? ¿Vos me escuchabas todo porque veían el movimiento de tu cabeza? Sí, 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 la pasé bien. No vamos a decir la edad, no la vamos a decir, pero bueno, no es cierto, no es necesario tampoco. Esa parte no la escuché justamente. Perfecto. Bueno, ahora te recibo ahora. ¿Cómo estás, Vale? ¿Qué tal, muchachos? Muy buenas tardes para todos y todas. Ustedes lo decían, nos encontramos en la cancha de Bransen a la espera de lo que va a ser este partido, que lo muestra el coronel como uno de los grandes candidatos. Lo cierto es que por lo pronto se encuentra como el único puntero de la zona 2 de este torneo clausura liguista y como uno de los grandes actores principales de lo que vienen siendo estas jornadas. Y esto lo decimos principalmente porque es uno de los equipos que se encuentra invicto dentro de este certamen con cinco partidos en total sin conocer la derrota, producto de cuatro triunfos y un solo empate. Pensando en lo que va a ser el partido de esta tarde, llega Dulce, el conjunto local, porque viene de derrotar nada más ni nada menos que a otro equipo que es bastante fuerte en los últimos certamenes, como lo escriba. En este caso fue por 1 a 0 con el gol de Michel Sivilla, uno de los grandes jugadores que está teniendo el coronel en esta etapa del torneo clausura. Pero además, para tener en cuenta, va a haber tres variantes respecto de lo que fue la última formación titular porque van a ser parte de este equipo y presta atención, relator y comentarista, Yamil Ríos, también van a ser parte de la partida. Jonathan Sivilla, siendo esta la chance en que vamos a encontrar a los Messi, jugando juntos dentro del campo de juego, y también va a ser titular Santiago Yunan. Quienes no van a ser parte del once titular son Diego Muñoz, tampoco será parte de la partida Lucas Leiva, y la joya, Leonel Manzanta. En el caso de Manzanta y de Leiva, por diferentes lesiones, se les dio esta fecha de descanso para llegar de la mejor forma a lo que va a ser la recta final de este campeonato. Bueno, muy bien. Dos bajas sensibles, ¿no? Sin Manzanta y sin Leiva, Bransen. Bransen. Bueno, pero Jonathan Sivilla, que me contaba recién su mamá, Analia, cuando entrábamos al estadio, que el fin de semana pasada hubo un pase de Jonathan para Michel, que terminó convirtiendo. Está en racha el Messi, que seguramente va a usar la camiseta número ocho, ¿vale? Una baja sensible, sensible, ¿no? La de no tener a Manzanta, quizás habrá que cambiar la numeración porque no está Manzanta, pero bueno, lo cierto es que van a volver a jugar juntos. Y también tendrá un desafío Bransen de no tener a un jugador clave, que en este caso como es Manzanta, ¿no? Así es, que viene siendo el goleador del equipo, ni más ni menos, pero lo cierto es que el coronel ha encontrado diferentes opciones. Y si te parece, porque vos recién lo señalabas, para ya dar el dato a los familiares de los Sivilla, que seguramente van a seguir muy de cerca este partido, con el número ocho va a estar jugando Michel Sivilla, mientras que la número nueve va a ser para Jonathan Sivilla. Muy bien, ahí estaba la numeración entonces, en esta jornada, mientras nos vemos allí atrás a los jugadores de Bransen, realizando el calentamiento precompetitivo detrás de uno de los arcos, recién ingresó también parte del cuerpo técnico entrenando a los arqueros. Del otro lado vemos muy tranquilos también a la gente de comunidad rural, pero bueno, en una jornada que en un principio, yo esperaba un poco más de público. Bueno, hay que tener en cuenta también el fin de semana largo, muchos aprovecharon para poder viajar, otros están pendientes de lo que pasa quizás con gimnasia. Bueno, hay diferentes atracciones que ameritan que quizás no se peguen una vuelta por acá para ver este partido importante de la Liga Platense, además teniendo en cuenta lo futbolístico de uno y otro, uno casi clasificado y el otro ya descendido. Sí, por ejemplo, recién en la previa hablaba con Vidondo, con el chino Vidondo, que me decía, me fui el fin de semana a pescar, me fui el viernes, me fui el sábado, sino de la parcialidad de Branson, aquella que copó igual que a Deep en la final del torneo de apertura y bueno, comunidad rural que no atraviesa un buen momento futbolístico, quizás no le quedaba lejos la zona, pero también un domingo de fin de semana largo para descansar, la gente elige otra opción, pero el partido lo van a poder seguir. Imagino que también por ahí viene la mano, porque tienen la comodidad de prenderse en YouTube, canal de 1.21 TV y van a seguir el partido ahí con la previa que estamos haciendo, con el minuto a minuto también de lo que sucede en otras canchas y obviamente con el postpartido y todo lo que sucede durante los 90 minutos. Así que qué linda propuesta. Es una muy buena propuesta porque mucha gente de los hornos va a estar pendiente de Nico Intruvín en este momento porque comunidad rural llega a este estadio ya descendido y con la premisa de barajar y dar de nuevo. Y en esa idea y en ese concepto hay muchos de los futbolistas que hoy, de acá hasta que termine el campeonato, también van a definir su futuro. No va a ser un partido sencillo para Branson porque también está el orgullo del jugador que siempre quiere ganar. Bueno, Nico, el fin de semana pasado descendió comunidad rural. Hay declaraciones también que hicieron los futbolistas en la palabra final. Bueno, un combo de noticias y de cuestiones que tienen que ver con comunidad rural. Y Nico Intruvín y nos pone al tanto de todo eso. ¿Cómo te va, Nico? Muy buenas tardes, bienvenido. ¿Cómo les va? Es un placer, como siempre, estar en las transmisiones de 1.21 TV. Bien lo graficabas, perdió la categoría comunidad rural. Se veía venir, por lo que habíamos hablado en la palabra final, hacía unas semanas con Catalani y se confirmó con la derrota del pasado fin de semana. No le encontró nunca la vuelta comunidad rural a este certamen. Tal es así que no es que solamente ganó un partido, sino que en ese partido solamente convirtió goles. Le costó un montón y encima ese día que convirtió tres goles, le convirtieron dos. Es un equipo al cual le llegan y le convierten el conjunto de comunidad rural, que lo que le queda de torneo será para barajar, dar de nuevo y luchar por el honor, por terminar lo más decorosamente posible. Y ya desde hoy está el dolor de perder la categoría, pero no tendrá que luchar con la próxima fase del reducido. Es cierto, Juaco, lo que dice Nico Intruvín y con respecto a la presión. Una cosa es jugar con ella, tener la responsabilidad del partido. A veces la necesidad de ir a buscar el resultado te obliga a pararte de otra manera en el campo de juego. Un par de metros más adelante, dejas espacio. Pero un equipo que no tiene obligaciones, que está más relajado, puede ser peligroso, digo, pensando en las aspiraciones del coronel. Sí, a ver, yo lo pienso desde ese lado. Hay que ver cómo afectó el golpe del descenso. Porque uno dice, bueno, jugamos sin presión, está bien. Hoy no tienen la presión de lograr un objetivo que era quedarse. Pero ese objetivo no es que se cumplió. El objetivo, todo lo contrario, no pudo llegar, no tuvo ni siquiera la chance de comunidad rural de llegar a la última fecha con la posibilidad, con la ilusión de mantener la categoría. Y es muy reciente esto. Recordemos, Rama, que el descenso se confirmó la última fecha. O sea, no estamos hablando de que se confirmó hace tres, cuatro fechas. Entonces, los jugadores, el plantel, que encima es un plantel muy, muy joven, todo armado con la estructura de juveniles del propio club, capaz que sintieron este golpe. Puede ser, como vos lo digas, o sea, hay dos vertientes. Una, que quizás la presión hoy, la falta de presión, juegue a favor del equipo de los hornos y que pueda desenvolverse como no lo hizo en los últimos partidos. Como también puede ser que el descenso haya afectado en los ánimos y las versiones que veníamos viendo, que se venían viendo de comunidad en los últimos encuentros, sea peor quizás, ¿sí? Con ya la falta de motivación por no tener un objetivo. Puede ir por cualquiera de los dos lados la cuestión hoy. Hay que ver con qué equipo nos encontramos, sobre todo en los primeros minutos van a ser claves. Veremos qué termina pasando. Aquí me asomo en la cabina de transmisión, ha terminado el calentamiento precompetitivo. La gente de Bransen, lo mismo para los muchachos de comunidad rural que hoy, además de los tres puntos, van a disputar para ver quién será la figura Boriu del partido. No, Boriu, ¿qué? ¿Nueva gorra? Nuevo modelo. Nuevo modelo, medio alzumbrano. ¿Cómo está la fábrica? Bueno, atento para el modelo de Boriu. No eligieron el mejor concepto de modelo, si se quiere. Pero bueno, yo la uso siempre. Es más, el otro día... Eso doy fe, que la usa siempre. La uso siempre. El otro día, por ejemplo, estuvimos jugando al pádel con unos amigos en el club universitario. Identificó 1.21 TV con la Liga Platense. Pero bueno, la gente de Boriu, Indumentaria, hace unas gorras espectaculares. Con el diseño, por supuesto, en este caso, de 1.21 TV, que se lo va a llevar, en este caso, la figura del partido. Por eso elegimos la figura Boriu del encuentro. Y el goleador, que tiene una oreja en el sur, la otra la tiene aquí con nosotros, trabajando en la producción de la transmisión. Y, por supuesto, estará atento para ver quién se va a llevar entre todos cuál es el más bonito o el más importante de los que se disputen. Sin duda. Y esperá, Raman, no hay solamente premios hoy para los jugadores, porque la gorra Boriu, el Maxi Piso, son premios para los jugadores. La gestión directiva de Adip y a la gestión de Patricio Lustig. Obviamente, un short original de la marca que viste Adip. Por ahora, la gente se ha aprendido. Yo creo que puede participar mucha más. Y, sobre todo, colmando las expectativas de lo que va a ser el próximo sorteo, porque superamos los 3.000 cededores en Instagram. Muy bien. Y yo no le puedo contar todavía lo que se viene. Pero se relaciona con Qatar. Vaya sacando... A ver, los figuritas. Alguna de las dos cosas tiene que regalar. Se le pasó una. Son muy complicadas, lo cierto, para conseguir figuritas. Pero, bueno, quiero decir, porque en su momento, la gente de Estrella de Berizzo me regaló, a través de Patricio Lustig, un short, que es el que uso para ir a jugar al pádel con amigos. También, ahora, digo, porque no me dejan participar por el short de Adip, que está buenísimo. Está buenísimo, pero ustedes sí pueden participar y se lo pueden ganar. Joaco Pereira, que maneja las redes sociales, lo explica muy bien. Tenés que poner me gusta, hacer un comentario. Short de la indumentaria oficial de Adip, que es nada más y nada menos que el short del último campeón. Como si fuese el detalle para la no menor. Claro, y vamos a ver si algún otro club se suma a esta iniciativa, porque yo entiendo que para los clubes de barrio cuesta quizás un shortcito, una camiseta, porque es un condimento que sigan al club, a la cuenta de los clubes y también les sirve para la difusión de las propias instituciones de la Liga Mateo Platense. Hago un toquecito otra vez por abajo, mientras esperamos. De hecho, ya los equipos se encuentran dentro de la zona de vestuario, por el lado de Bransen. Se escuchó mucha arenga hacia los jugadores. Lo cierto es que saben que están ante un partido clave. Si bien en la previa lo que se analiza es que, de acuerdo a la actualidad de cada una de las instituciones, puede llegar a ser un partido un poco más accesible para el Coronel. Más allá de eso, están con la mira puesta en ir paso a paso. Y es lo que trata de remarcar el cuerpo técnico encabezado por Damián Pazalagua. Muy bien. Por el lado de Comunidad Rural, comentar que hay tres cambios respecto al encuentro que cayó la semana pasada por 2 a 0 frente a Unidos de Olmos. Ingresan Lena, Vázquez y Acosta. Perdón, se retiran Lena, Vázquez y Acosta. E ingresan Yuvalemiro y Rivero. Un dato a tener en cuenta. Hay cuatro suplentes hoy en el Banco de Relevos de Comunidad Rural. Se terminó completando con jugadores que estuvieron hace un rato en la derrota de la Reserva 3 a 0 frente a Bransen. Lo dijo hace un rato Vázquez Saucedo. Y no habrá arquero suplente. Bueno, y tenemos dupla, ¿no? De hermanos. ¿Sí? En cada uno de los equipos, si no me equivoco. Exactamente. Por el lado de Comunidad están Nahuel y Mariano Caraputeni. Los dos adelante con el número 7 y el número 9, respectivamente. Bien. Y en Bransen lo dicho por Vázquez Saucedo. Así es, lo recordamos. Por si había alguno que estaba ahí medio distraído, con el número 8 va a estar jugando Michel Sevilla, mientras que el número 9 lo va a tener Jonathan Sevilla, quien ingresa en el equipo. Repasamos nuevamente. En el caso de Jonathan Sevilla, ingresa por Lucas Leiva, mientras que Yamil Ríos va a ser titular en reemplazo de Diego Muñoz. Y Santiago Junán también va a ser parte de este 11. Muy bien. Bueno, ¿le hicieron lindos regalitos? Sí, algunos por ahí picotearon un poco. Pero bueno, no vamos a pasar factura. ¿Cómo que picotearon? Sí, sí, como que ya no hay mucho. Ya te ven grande y dicen, no, no se necesita regalos. Yo creo que el término es ratonearon. Sí, ratonearon. ¿No sabés qué? Me asusté. Picotearon y se fueron. Dije, caramba, bueno. Rama, me asusté. Sí, picotearon de lo lindo también. Ah, porque usted les entregó seguramente algo rico para comer y para degustar y para pasarla bien. Yo la saco de ahí. ¿Qué es esa, Saucedo? Tome mi mano que la saco. Lo que es ser un jugador completo. La saco de ahí y le digo que la ha pasado muy bien con sus amigos en Berizzo y por supuesto FETE. Nosotros. Antes era, es así, cuando puede está con nosotros, cuando no puede sus actividades laborales no lo permite, pero sabemos que está siempre del otro lado en esta gran producción de 1.21 TV con Mauro Lustig. El otro día me quedé charlando con Mauro Lustig y Ricardo Trillo. Están para escribir un libro, les digo. Y usted no sabe lo que son los viajes de ida y de vuelta. Yo le digo que Mauro Lustig y Ricardo Trillo están para escribir el libro de la televisión platense. Ya les digo, porque empezaron a sacar... Yo los pinché un poquito nada más, un poquito. Y les tiré dos, tres nombres y empezaron a abrir el baúl de los recuerdos y empezaron a hablar de todo lo que han hecho gente importante, digo, Mauro y Ricardo de la televisión platense. Parece poco, pero que la televisión platense también tiene su historia y la radiofonía y el cine. Y bueno, todo lo que han trabajado también para llegar a esto, a esta producción de 1.21 TV que nos tiene a todos nosotros. La sangre joven también que hoy está en las cámaras, en la producción, con Mauro, con Ricardo, nosotros que ya ni cana tenemos. Pero bueno, vamos transitando en este camino de la Liga Matel Platense de Fútbol y en esta productora. 1.21 TV que es una productora de contenido que más allá de la Liga Platense está abierta a un montón de ideas, a un montón de proyectos que se vienen para el 2023, así que estamos muy felices por eso. Bueno, allí están los árbitros del partido, la terna arbitral con una leyenda, a ver si me ayuda la vista a la distancia, jugá, disfrutá. Si se voló el cartel difícil. Claro, justo se voló el cartel, jugá, disfrutá. Bueno, lo dejaron ahí. Juan, Rama, tiene que ver con la charla que tuvimos por discriminación en la semana en el programa, en la palabra final. Sí, por un fútbol sin violencia y sin discriminación, es lo que dice la bandera, ni discriminación. Después vamos a contar de eso. Señoras y señores, ahí está Comunidad Rural en el campo de juego, camiseta blanca con medias azules, todo bien visible. Ahí están posando para el fotógrafo de 1.21 TV y en la voz del señor Nico Intruvini. Estos son los 11 titulares de Comunidad Rural. El arquero con el número 1, Facundo Benítez. El 2, el capitán, Cándido Florenciani. El 3 para Daniel Fernández. 4, Ignacio Yuvalé. El 5, Matías Miró. El número 6, Blas Marzani. El número 7, Nahuel Caraputeni. El 8 para Brian Rivero. El 9, Mariano Caraputeni. El 10 para Tomás Cantero. Y el 11, Cono Cranco. Se escuchaban los gritos de Arenga y mientras estábamos en la presentación de Comunidad Rural, ingresa el coronel, el conjunto de Bransen, al campo de juego. Allí está también posando con la bandera que hacíamos referencia recién. Está Bransen en el círculo central y en la voz de Valeria Saucedo. Estos son sus 11 titulares. Con el número 1, Tomás Singolani. El número 2 para el Capitán Ezequiel de Sagasti Saba. El 3, Nicolás Castells. El número 4, Justo Griboli. El número 5, Matías Rodríguez. 6 para Yamil Ríos. 7, Augusto Vidondo. Número 8 para Miguel Sivilla. 9, Jonathan Sivilla. El 10, Santiago Junán. Y el número 11 para Carlos Sánchez. Muy bien. Bueno, así están los protagonistas en el círculo central. A los Messi los identificás fácil. Uno tiene... Se rapó la cabeza, que es Jonathan Sivilla, que es el número 9. El otro todavía tiene allí algo de pelo por arriba, pero más tatuado en el cogote. Como para que lo identifiquen. Están todos posando con la bandera después de la charla que tuvo la gente de Inadi la última semana con el interventor. Y nota que reflejamos el miércoles en la palabra final. Pero bueno, va a haber un minuto de silencio, Joaco Pereira, porque, como todos ustedes saben, lamentablemente, producto de una represión policial atroz y feroz en el partido entre Gimnasia y Boca, que ustedes ya todo el mundo conoce y que estuvo siguiendo a través de los diferentes medios de comunicación, lamentablemente, faceció, o asesinaron, o faceció un hincha de Gimnasia, el Lolo Regueiro, que tenía pasado en la Liga Matel Patense de Fútbol, un hombre que también estaba acercando al fútbol liguista, que cada tanto espiaba las transmisiones de 1.21 TV, y escuchaba la palabra final principalmente cuando se hablaba de su querido Villalenz. Sí, sin duda. También con pasado en el cruce, en los tolosanos. Déjame decirte, yo entiendo el término que se está usando en los medios masivos de comunicación, pero estas son palabras mías y de nadie más, a Lolo lo asesinaron. Para mí fue así, sí, producto de la represión policial. Ahí se va a venir el minuto de silencio que vamos, obviamente, a respetar. Y después, déjame también mandarle un saludo a Germán Testa, que la verdad, en el lío que fue, hizo un laburo tremendo en esa transmisión. Por Lolo Regueiro, y para que esto no suceda nunca más, nos adherimos al minuto de silencio. Allí está el minuto de silencio, entonces, el árbitro del partido que se saluda con sus colaboradores, nunca más en una cancha de fútbol, una represión policial, situaciones extrañas, confusas, que derivaron en un verdadero caos y que no fue una catástrofe por la gente, por la gente de gimnasia que se solidarizó precisamente con la gente. Y entre todos, tratando de auxiliar a niños perdidos, a gente adulta, a jóvenes, bueno, a todos que se descompusieron por la represión indiscriminada de los gases lacrimógenos. Bueno, lo cierto y lo concreto es que desde acá nunca más en una cancha de fútbol. Arranca la historia aquí en la cancha de Bransen, ya la escriben el Coronel y Comunidad Rural. Y allí la pelota la tiene por aquel costado el número 11, Cranco, que se le va empujada por el hombre de Bransen en el lateral, viene otra vez hacia adelante para que venga Cranco. Está un jugador caído. En Bransen, ¿quién es el jugador caído en el arranque del partido, Valé? El número 8, Michelle Sevilla. Muy bien, ahí está Michelle Sevilla que se recupera, veremos cómo se arma Bransen con Sánchez y con Jonathan Sevilla precisamente arriba. Ahí está Michelle, la cambia hacia adentro, corta la mitad de cancha, la viene a buscar por este costado. Junan, la cambia de frente para Jonathan Sevilla, le va a poner el cuerpo, el central, cerquita lo tiene, Júberle que le juega larga, recupera la pelota ahora con el número 5, miró, nos tocan abajo. Levantó la bandera el juez de línea acá en el costado. O se le fue la pelota por un costado y cobra la falta, ¿no? Se fue la pelota. Muy bien, se fue la pelota. Bransen, Rama, vos preguntabas recién, vamos a ver cómo se para, un 4-4-2 tradicional, bien decías, con Carlos Sánchez y Sevilla, Jonathan, arriba. Bidondo quizás más en el medio, algo que no estamos tan acostumbrados, así por lo menos sale de entrada Bransen. Ahí está Castells, que la juega larga, la deja corta, viene a presionar por aquí Bidondo, la recupera por este costado otra vez. Miró, la juega larga, echazó la pelota, se llevó pierna y todo, pero quedó sentido el número 6, Ríos. Ahí se recupera, el balón se va por un costado lateral, para Comunidad Rural en los primeros minutos del partido. Así la tiene Marzani, para reponer con sus manos otra vez. Está Sánchez para recibir. La viene a buscar Johnny Sevilla, ahí está el 9, le pica el hermano, viene hacia adelante, pasó el lateral, la pelota le queda a Michel, el centro que viene para Johnny, está, abajo del arco, aunque estaba todo inhabilitado, levantaba la bandera, no se animó a definir de zurda, igual no pasaba nada, el saque de arco, este era libre en realidad para Comunidad Rural. Primera jugada de peligro del partido, en este caso para Bransen, buena combinación entre los mellizos, entre los hermanos, entre Sevilla, que en este caso el asistidor Jonathan abría para Michael, que recibió después de un error del jugador de Comunidad Rural, apenas unos centímetros adelantado Jonathan, que de todas formas no se animó a darle con su pierna izquierda y definía mal, pero ya empieza a tomar la iniciativa Bransen en este partido. Muy bien, ahí está el arquero entonces, para hacer el tiro libre, el arquero Facundo Benítez, que acomoda la pelota en la primera acción, estaba todo inhabilitado, pero no se animó, era para zurda, llegó mejor perfilado para pegarle con zurda, igual no valía, y sale Benítez, se muestra Yuvalet, ahí está este buen central que ha mostrado algunas credenciales en los partidos que nos tocó relatarlo, la pierde, el número 5 miró, recupera ya Bidondo, la pelota le queda ahora a Yunan, la baja Sánchez, la tira hacia adelante, hay un rebote, presiona Castel, se lo llevó puesto, para mí va a falta, Larvito dice que no, y ahora se viene a toda velocidad, Caraputenis Mariano, la juega larga hacia adelante para su hermano Nahuel, va Nahuel, toca hacia adentro, llega primero para cortar Desagastizábal, cerró primero el central, la tiró hacia afuera, y el saque de manos es para Comunidad Rural que tiene movimientos interesantes en ataque, y así tiene la pelota otra vez, va por aquel costado número 8, Rivero, hacia atrás con Marzani, otra vez hacia adelante, con Caraputenis la dejó corta Castel, recuperó Nahuel, se mete dentro del área y cierra Ríos, la tira hacia adelante con Sevilla, escapó muy bien, Johnny la levanta, cae, devuelve Marzani, la tira larga hacia adelante para Miguel Sevilla que la intenta bajar, la pelota le pica otra vez, la recupera el Messi, se frena, se busca con su hermano, la dejó corta, igual la recupera Sevilla, buscó el sombrerito, la perdió allí en mitad de cancha, combinó Castel, la busca Sánchez, ganaba bien Sánchez, la tira larga para Sevilla, para Miguel que no llega, el balón muere en los pies del arquero Facundo Benítez. Se lo nota un poco acelerado a Branson de momentos, y como decís vos, Comunidad intentando jugar por abajo, encontrar asociaciones, intentar lastimar desde esa vía, recién llegó tocando al borde del área de Branson, no terminó la jugada en los metros finales, pero aprovecha cada instancia Comunidad Rural, que de momento se lo ve bastante suelta el equipo, parece ser que esto decías vos en la previa rama, de jugar sin presión, le está sentando bien. Sevilla, Sánchez, era buena la jugada, cobraba la falta previa en el salto de Sevilla, le marca acción de riesgo para el número 8, el árbitro del partido, cobra la infracción, y el tiro libre es para Comunidad Rural, en los primeros minutos del partido, allí va a dar la orden el árbitro para el tiro libre, el empate 0 a 0, y vamos a estar por supuesto en todas las canchas con los resultados con el amigo Gianuca de Adario, aquí la pelota la tiene y la recupera Desagastizaba, es el capitán Desagastizaba, no de Branson, ahora me contás porque anticipó bien Yuvalet, la apertura viene por el costado izquierdo, el centro pasado al segundo pano, atención, la bajaron así, hacia atrás le pega el arco, termina la jugada y un rebote, y finalmente la saca como puede Castells, completa bidondo, sale bien con un taco, prolija la salida ahora de Branson, Michel con Jonathan Sevilla, corta Yuvalet, la armó bien Comunidad Rural, llegó por el fondo, casi lo tiene Rivero apareciendo por el segundo palo. Sí, le faltó un poco más de determinación, quizás al momento de efectuar el disparo, pero tiene, llega Comunidad, y empieza a lastimar en esos metros finales, que 50 a precisión puede terminar quebrando el 0 a 0, pero en este partido que ha empezado, tenemos menos de 7 minutos, y la verdad, los dos equipos intentan atacar, y ya hemos tenido algunas situaciones llegadas claras. Bueno, te decía, Vale, que el capitán es desagastizado, ¿no? Grigoli tiene que ver con alguna suspensión, por algo, o una decisión técnica. No, no, una decisión técnica, generalmente cuando no está Manzanta, siendo parte del once titular, el capitán es en este caso, es el que es desagastizado. Aprovecho, Valeria Saduceo, entonces, para que nos diga, nos cuente, cuáles son las alternativas que tiene en el banco de los suplentes la asociación Bransen. El 12 es Brian Zuniga, el número 3 es Napolitano, el 14 es Arejo Lescano, 15 es Matías Simoés, y el número 16 es Santiago Chiapeta. Acá no podía Castells, cortaba bien Marsani, el lateral es para Bransen, lo hace rápido ya Castells, la pelota le queda a Vidondo, en profundidad para Michel, Sivilla encontraba en el camino la cabeza de Florenciani, otra vez la tiene Vidondo, la apertura para Grigoli, el pase hacia adelante para Sivilla, otra vez para Grigoli, descarga hacia atrás para Vidondo, otra vez para Grigoli, gran acción el centro que viene, exigido llegó Grigoli, con la punta del botín, la tiró por arriba del travesaño, buena acción colectiva del Coronel. Parece ser que el estudio del equipo local, del cuerpo técnico Damián Pazalagua, encontró alguna falencia, algún lugar para atacar por el sector izquierdo, porque de momento ataca y van todas las pelotas, primero quiso Vidondo probar con un pase filtrado, que no le terminó saliendo tal mombiado, y después volvieron a filtrar la pelota por el lateral izquierdo, donde juega Daniel Fernández, el lateral justamente de Comunidad Rural, veremos si sigue insistiendo por esa zona, pero parece que va a ser por allí la insistencia de Bransen, que ahora presionan la salida. Ahí salía Yuvalet, la pelota le quedaba a Fernández, presionaba a Sevilla, se le llevó por delante el hombre de Comunidad Rural, y la presión dio resultado para quedarse con este lateral, en ataque y por derecha para el Coronel, con el partido 0 a 0 en esta producción de 1.21 TV, para nuestro canal de YouTube, también 1.21 TV, en esto que es la sexta fecha del torneo clausura de la Liga Máster Platense de Fútbol, Bransen 0, camiseta rosa y negra a razas horizontales, Comunidad Rural 0, totalmente de blanco con vivos azules, peinaba allí, Sánchez tira la pelota hacia afuera, Yuvalet, y estiro de esquina para el Coronel sobre el sector derecho. Y van todos los grandotes, va Castel, va Desagastizaba, el que ya nos tiene acostumbrado a marcar de cabeza, va a efectuar, si no me equivoco, el córner Yunan, y ojo, también está Sánchez, que son tipos muy altos, tipos que van bien de arriba, y puede lastimar desde esta vía, de todas formas también tiene jugadores altos, Comunidad Rural. Bueno, Yunan suelta la pelota, y le va a pegar Ríos, el segundo marcador central, que generalmente los grandotes van al área, no, el zurdo le va a pegar en el córner, atención con Grigoli, también con Sánchez, y con Desagastizaba, para el rebote queda Yunan, y también Sevilla, los dos meses afuera del área, el centro que viene pasado para Desagastizaba, conectaba de cabeza incómodo, la peina es atrás, el balón se va por un costado, y el saque de manos es para Comunidad Rural. No fue todo preciso el centro, pero efectivamente iba la cabeza de Desagastizaba, parece ser el capitán, el hombre buscado, porque sabe el equipo, justamente el coronel, lo que puede dar desde el juego aéreo, Desagastizaba. Quizás unos centímetros mejor ejecutado, y estaríamos hablando de una situación de peligro. La falta de Mariano Caraputeni, le cargó arriba sobre Yunan, el árbitro cobra la falta, y el tiro libre para el coronel, que despacito empieza a jugar cerca, del arquero Facundo Benítez, y vamos a estar con los suplentes de Comunidad Rural, después de este tiro libre. Atención, porque Ríos es el encargado de cada pelota detenida, Samuel Ríos, el número 6, que así acomoda la pelota, será el único zurdo que tiene, entre los 11. Bueno, lo cierto y lo concreto, porque Castel creo que es derecho, me parece que está ocupando la banda, pero es derecho, es diestro, le va a pegar Ríos, al tiro libre, le pega Ríos, centro que viene al punto penal, el arquero que vuela con los puños, le queda Caraputeni, la sale larga con un pelotazo por el costado derecho, para su hermano, hace un rodeo, la pelota le queda ahora a Cranco, la tira larga, corta Sevilla, que estaba en el relevo, y la cambia de frente por el sector derecho, la deja corta, para Fernández, le pellizca de atrás Sánchez. Marzani, que sale con un pelotazo largo, no llegaba Castells, no la tocó nadie, el balón se va por un costado lateral, para el Coronel, que está empatando 0 a 0, con Comunidad Ruraria, a propósito del conjunto, de los hornos, señor Nico Intruvini, nos cuenta y nos dice, después de este avance, no lo dejan, ahí está Junán, le pega a Junán, ahí está Junán, pelota a profundidad, posición adelantada, a mí me quedan dudas, la posición adelantada, me encantaría verla de vuelta, para mí pica habilitado, Sevilla en el pase de Junán, estilo libre para la comunidad. Ahora vamos a ver la repetición, seguramente cuando la tengamos, en unos segunditos, pero me deja todas las dudas, porque tomó la pausa, perfecta Junán, y si hay offside, es por milímetros, por centímetros, del Mellis Sibilla, de Maichel Sibisa, en este caso, quiero verla, quiero verla, y te voy a decir, pero en el primer golpe de vista, me pareció que estaba habilitado. Bien el pelotazo largo, para mí está habilitado Michele, por lo menos la sensación, que nos dio en el primer golpe de vista, Vidondo, la tira larga, va a proteger Vio Ale, la va a dejar salir, o se apoya en el arquero, la deja salir, por eso sí, ahora sí, Nico Intruvini, estas son las alternativas, los suplentes que tiene el conjunto de los hornos. Aclarando que no hay número 12, el 13 es Eusebio Florenciani, el 14, Lautaro Paes, el 15, Diego Grassiña, y el número 16, Wilson Arce. Ahí está la reanudación, ya vamos a estar con la repetición, para ver si nos ayuda, en el golpe de cámara, que es lo que termina pasando en esa jugada, que para mí insisto, pica habilitado Sevilla. Aquí la tiene, y la recupera bien Sevilla, Vidondo, el taco para Sánchez, toca bien Bransen por ahí, la cambia de frente, bien Rodríguez para que venga por este costado, Castells, ahí está el número 3, busca perfil de zurdo, no, sí, va a llegar hasta el fondo, el centro que viene al área, así la tiene Sevilla, el rebote le queda a Surán, le pega con tres dedos, había infracción, o qué, qué es lo que cobra el partido, mano, estiro libre en la salida, para el conjunto de los hornos. Sí, me parece que lo que le cobra es mano, a Jonathan, a Jonathan Sevilla, en este caso, que se queda mirando yo, porque si no tuve ninguna intención, de cometer esa infracción, bueno, es lo que termina cobrando al fin y al cabo, en este caso, el árbitro principal, que dimos el apellido, ¿lo tienen muchachos, del árbitro principal del encuentro? Matías Bernasconi es el árbitro. No lo sentí nombrar nunca, en las transmisiones que hemos ido nosotros. Yo tampoco, si usted no se acordó, que es el que tiene memoria, imagínese yo, que no me acuerdo ni de qué partido, hicimos el fin de semana pasado, yo me apoyo en ustedes, que son jóvenes, claro está, pero no, tampoco lo tengo Bernasconi. Viene el pelotazo largo, ganaba Junán, el rebote le queda aquí a Marzani, el número 6, que la tira larga, hacia adelante, Río, la bajó con la mano, la tocó con la mano Río, era clara la mano, el árbitro deja seguir, aquí la tiene Grigoli, hacia adelante para Sánchez, otra vez para Grigoli, buscaba Sevilla, corta Fernández, Cantero, esa había sido más mano, que la que le cobró hace un ratito, aquí en el área de Río. Fue clarísima, fue clarísima la mano, roba Grigoli, Sevilla, pelota larga para Jonathan, no fue bueno el control, y sale jugando ahora, Florenciani, la apertura viene para Rivero, presionaba Junán, se le va la pelota, al hombre de Branson, y el saque de mano, es cabada para Comunidad Rural, señores, en los primeros minutos del partido, en 14, que tenemos esta primera etapa, el partido está 0 a 0, y por supuesto, en el final, si hay goles, claro está, vamos a elegir el mejor gol, que entrega el premio Maxi Pizos, el premio Maxi Pizos, que además, tiene un montón de ofertas, esta semana, para que ustedes se acerquen, nombrando el programa, van a tener seguramente algún descuento, así que, el saludo enorme, para todos los amigos de Maxi Pizos. Sí, que queda en calle 127 y 50, número 952, y obviamente, lo que pueden conseguir allí, Pizos de madera, flotantes, vinílicos, porcelanato, decks, placas, accesorios, y como bien decías vos, jugando ahora, Cranco, la cambia de frente con tres dedos, pelota larga, la cabeza de Ríos, que devuelve, aquí la viene a buscar Rivero, la levanta Rivero, pica la pelota, no va a llegar, el número 9, Mariano Caraputeni, el balón se va por un costado, el saque de manos, el saque de manos, es para el Coronel. Sigue dando, a ver, vamos si podemos verlo una vez más, porque me queda la sensación, y la misma sensación que tuve en el momento, que cobra el offside, que está habilitado, Sibilla. Bueno, está habilitado Sibilla. Ahí parte el pase de Yunan. Sale afuera, lo baja al número 11, cobra la falta, sí señor, viene el árbitro en esta, es tiro libre para el Coronel, yo coincido en la jugada, estaba habilitado, un tiro libre para Branson. Y en 16 minutos ya, me parece que la tendencia del partido es clara, con Branson siendo protagonista, con Branson haciéndose cargo de la pelota, y con Branson sometiendo a una presión en la salida, en la comunidad rural, y teniendo quizás la situación de peligro para el Coronel. Así está Río, le pega el arco, la pelota pica y se va lejos del palo izquierdo del arquero Benítez, que la acompaña con la vista, pero mi querido Pereira, estos son partidos que, en la previa, nadie duda de las acciones de riesgo, y después empieza a entrar un embudo de cierta ansiedad, del equipo que no puede ganar. Bueno, recordemos el partido que transmitimos aquí, la última fecha de la apertura, antes de lo que fue la de gol, por un error arbitral, que le termina anulando un gol que era, para mi gusto, válido, y después de eso entró en imprecisiones, Iris le terminó abriendo el marcador 1 a 0, y le costó después horrores llevar al empate. Entonces, es clave que aproveche estos momentos Branson de supremacía. Así estaba Rodríguez, la falta de Mariano Caraputeni, que deberá buscar los espacios para poder llegar al gol. Lo tuvo en alguna aproximación y no mucho más. No tenemos una acción de riesgo donde Benítez ha sido clave en alguna intervención. Por ahora, aproximaciones y nada más. Así le va a pegar Ríos, le pegan el tiro libre frontal, buscando el segundo palo, posición adelantada, dice el árbitro, cuando igual la pelota no ingresaba, cuando llegaba Desagastizaban y Sivilla, otra vez en posición adelantada, y el tiro libre es para Comunidad Rural. No, es cierto lo que decís, Rama. Es superior Branson, eso no cabe ninguna duda, por lo menos desde mi punto de vista, pero no ha tenido, por ejemplo, intervenciones, el número 1, el arquero de Comunidad Rural, Facundo Benítez, que hasta ahora, salvo en los saques de arco y alguna intervención mínima, no ha sufrido el peligro. Entonces, esa supremacía que vemos en el desarrollo de juego de Branson, no la está reflejando quizás, en las situaciones de gol generadas, o quizás sí, pero situaciones no tan claras, como las que podría generar para romper el marcador. Le pega Benítez, mirá como el viento la frenó, allí en el cálculo, ganó Rivero, se apoya, hacia atrás se miró, la tira larga, hacia adelante para nadie. No fue bueno en el pase, con el efecto del número 5, el saque de manos, es para Branson, con el partido 0 a 0, y después no se olviden, tendremos que estar eligiendo, por supuesto, la figura Boriu del partido, donde Boriu Indumentaria nos regala, cuando hay un topetazo así, de Caraputeni, están pidiendo roja, porque hay un codo levantado, alcanzo a ver el topetazo, pero son enérgicos, en el reclamo, la gente de Branson, sobre un codo elevado, todos protestan, está sentido Castells, estás para verla de nuevo, el árbitro ya te digo, que no vio nada, que escuchó el grito, y nada más, pero bueno, el árbitro se extiende, estaba a un metro, por eso todos le protestan a él. Sí, el que protesta, sobre todo en Branson, es el número 7, el chino bidondo, que enseguida, se le fue encima al árbitro, incluso recién nos señalaba, nosotros como diciendo, lo vas a ver después, en la repetición, lo vas a ver después, en la tele, no llegué a alcanzar, ningún golpe, pero el reclamo, en este caso, del jugador de Branson, y después seguido, de todos sus compañeros, es clarísimo, es más, el jugador de Branson, en este momento, que es el número 3, Nicolás Castell, sigue tendido en el piso, aún no se recupera. Justamente, ahí ya se reincorpora, Nicolás Castell, un poco sentido, después de lo que fue, este golpe, mientras tanto, en el banco de suplentes, ojo, perdón, vale, ojo, pero estamos viendo la repa acá, y parece que hay, por lo menos un golpe hay, sí, sí, es un golpe claro, no sé, no termino con esta cámara, es una roja clara, es un senón, eso es una, va con intención, el jugador de Comunidad, no va a golpear, le pone, le pone primero, ahí se vio bien, la cámara que toman de abajo, estaba, gira primero con el cuerpo, y después claramente se ve, hace el gesto, hace el gesto para golpear, el número 9, Mariano Caraputeni, hace el gesto del codazo, lo alcanza a impactar, era para roja directa, otra vez el árbitro, que se equivoca en un fallo, aquí la pelota la tiene Caraputeni, cambia de frente, llega primero, desagastizábal, la viene a buscar acá, Junán, la apertura para Sevilla, pasa en profundidad para Sánchez, lo corre Yuvalet, va Sánchez, llega primero el once, ahí está Sánchez, le muestra la pelota, hace rebotar el balón, y un valet, igual le queda el central, que sale jugando con Florenciani, aquí la viene a buscar, miró, la cambia de frente, en la altura la opinaba Cantero, salió bien jugando ahora Comunidad Rural, con pelota larga hacia adelante, para nadie, para que anticipe, Castells, el balón se va por un costado, y el saque de manos es para Comunidad Rural, ¿qué pasa por allí abajo? ¿Qué dicen? Pasa el agua y Rivero. Aprovecha, justamente Damián pasa el agua, para dar algunas indicaciones, para que los jugadores se tranquilicen un poco, y piensen más en el momento de atacar. Y Rivero pide que se muestren un poco más, que traten de asociarse, en un momento pedía que jueguen largo, después que jueguen corto, no le está gustando el pasaje de su equipo. Bueno, 22 minutos tenemos de este primer tiempo, el partido 0 a 0, ya vamos a estar con resultados en otros estadios, para saber qué pasa con esta tarde liguita, que se juega el domingo, porque el viernes se aprovechó para recuperar algunos de los partidos, que quedaban pendientes, pensamos en un momento que iba a haber doble fecha, pero no, por eso se juega hoy, aunque a mí mucho no me agrada, le digo, pero no por una cuestión, porque el sábado es el día liguista, el día elegido para la liga es el sábado, pero bueno, ahí está el remate al arco, linda bomba de Cranco, se fue por arriba del travesaño, acompañada por Singolani, se fue cerquita la bomba de Cranco. Y me animo a decir que esta es la más clara del partido, hasta el momento, que vio que la pelota no era rural. Aquí la tiene Sánchez, la levanta Sánchez a dividir, lucha Castells, la apertura, y la tira larga hacia adelante con Caraputeni, juega Nahueli Mariano, va Mariano, va número 9, pero testan porque se le va a haber caído. Sí, cobró el lateral para Comunidad Rural, pero me daba la sensación, desde lo que puedo observar aquí en la cabina, que rebotaba en última instancia en un jugador de comunidad, y el lateral era para Bransen, eso es lo que reclama la gente local. Estaba caído Ríos, vendrá el lateral entonces, la recupera Caraputeni, va número 9, es peligroso, es picante, escapó, muy bien, el centro a las manos de Singolani, es interesante, número 9, Mariano Caraputeni, que ahora empieza a aparecer bastante más en el tránsito del partido, sí después de lo que fue la infracción esa, que no terminó cobrando el árbitro principal del encuentro, pero que está tampoco la explicación de por qué no han rendido tanto futbolísticamente, no han concedido tantos resultados, pero el proyecto, como hablábamos en la previa, es interesante, si le termina dando tránsito el conjunto de los hornos. Bueno, en esta cabina de transmisión, hay uno solo que ha dado una vuelta olímpica el último fin de semana, y es el señor Patricio Lustig, que está tomando unos buenos mates, qué lindo termo ploteado, también el mate, todos insumos, y supongo que también la yerba, ¿de dónde, mi querido Juaco Pereira? De yerba Uruguaya La Plata, que tiene el showroom, en 45, entre 30 y 31, ahí obviamente pueden comprar yerba, uruguaya en este caso, mates, bombillas, termos, yerba, accesorios, distintas marcas de yerba, sí, la verdad, todo allí. Ahí está, cranco, la juega hacia adelante, buena acción, Caraputeni, la habían armado muy bien, se anima Comunidad Rural, ahora, en el partido, está mejor el conjunto, el árbitro dice que no, que no hubo falta, se quedó sin ángulo, Sevilla en la contra, para sacar el remate, y el defensor, este buen defensor, que tiene como... última puntada, se tiró al piso, y le sacó limpiamente, no hay infracción de ninguna manera, para mí, contra el jugador de Jonathan Sevilla, que aprovecha, aprovecha muy bien, sí, lo que es su velocidad, su zancada, pero le está costando en la puntada final, sí, en la definición, mano a mano, gol arquero, después, llega muy bien a pisa del área, y a... ...el rebote igual le queda, ahora Rodríguez, Junán, ahí está yo, lindo canito de Junán, para Sánchez, Sánchez que hace la pausa, la apertura viene para Sevilla, corta bien Fernández, la pelota le queda a Cranco, gana en la anticipo, bien Gregoli, se viene Sevilla, atención con esto, le pega el arco, porque Michel, cuando estaba adentro, solo... Se equivoca en esta el Messi, que tenía otras opciones, que estaba Sánchez en el área, estaba su hermano también, allí, incluso tomó bien la pausa, parecía que iba, que esperó a que lleguen sus compañeros al área, para tirar el centro, bueno, esa pausa fue correcta, la decisión final de tirar al arco, no termina siendo la mejor opción, por lo menos, de lo que tenía en su libreto. Así está Benítez, para pegarle a la pelota, en esta tarde de domingo, estamos en vivo, aquí en la cancha de Brans, doctora, en esta gran familia, que es 1.21 TV, que cumplimos, y estamos cerrando la segunda temporada ya, de lo que es la Liga Matal Platense de fútbol, felices, contentos, no es fácil, Transatense de fútbol, y nosotros aquí estamos, poniéndole el pecho, con mucho esfuerzo de todos, de los Lustig, ni hablar de Trillo, pero de todo el equipo de pibes, que se suman, que dejan sus actividades, para cumplir aquí, en esta tarde de domingo, un fin de semana largo, todos priorizan el laburo, para hacer una buena transmisión, y que ya forma parte, del espíritu, de todos los equipos, de la Liga Platense, que apenas, así ingresan a YouTube, y ponen 1.21 TV, a nosotros, nos llena de felicidad, por supuesto, que lo tomen, ya la productora, para analizar rivales, para ver los videos, para ver los partidos, porque son muchos, los que están en vivo, y también los que lo miran, por la noche, cada fin de semana, así viene, el jugador Cranco, el árbitro se retrotrae, en la acción, vendrá entonces, el lateral, para Comunidad Rural, lo hacen ya para Cantero, va Cantero, va el número 10, va a llegar hasta el fondo, le pone bien el cuerpo, y sale con un pelotazo largo, hacia adelante, para que venga Sevilla, te vuelve, Yuvalet, es hurra, su pierna menos hábil, la tira afuera, la hacen larga, ya para Sevilla, atención, porque lo va a enganchar, engancha Sevilla, cae, cierra, bien Yuvalet, que se recupera, cuando caía Florenciani, estaba demasiado solo, Jonathan Sevilla, y por eso la recupera, miró, la apertura viene por el costado izquierdo, gana, Miguel Sevilla, devuelve Yuvalet, la tira larga, hacia adelante, para Caraputeña, ahí está Mariano, la pierde con Junant, la recupera el 10, toca hacia atrás, con Rodríguez, no podía Sevilla, recupera, miró el partido, le digo una cosa, pero a mí, no me gusta nada, por ahora, esperaba un poco más de Bransen, digno por ahora lo que mostramos, lo que está mostrando Comunidad Rural. Me ilusionaron los primeros minutos, Ramiro, no te voy a mentir, empezó con tanta dinámica, con tanta seguidilla, y después se fue quedando, se fue a chatar, exceptuando el tiro de afuera del área de Cono Cranco, después no hemos tenido muchas situaciones claras. La peina Sánchez para Jonathan Sevilla, es demasiado largo el pase, se va a perder por el fondo, y sacudimos el árbol en la tarde del domingo, y empiezan a caer las primeras manzanas, los primeros goles de la tarde, por fin llegaron a esa alegría, mi querido Gianluca Daddario, ¿en dónde y quién? Así es, porque a los 20 minutos del partido, primer gol de... ...con el gol de Casas, otro que también empieza a sellar el pasaje a los play-offs, aquí la tiene Junan, la viene a buscar Sevilla, perdida con Miró, la recupera a Bidondo, pero está hacia adentro para Sevilla, se resbaló, el jugador Guigualé, la saca Florenciani, la tira hacia adelante, la viene a buscar Castells, lucha con Caraputeni, la falta, lo tocaba arriba, la falta sobre Mariano Caraputeni, de Castells. Se estaba yendo al lateral, y lo tomó, lo cargó encima el jugador de Comunidad Rural, bien decías, lo de Adip recién Rama, es otro de los equipos que, bueno, está puntero en este caso, con el resultado parcial de su zona, que empieza a meter ya un piecito, en las semifinales, y que tampoco es casualidad, porque fue el campeón del último torneo, y en esa zona donde también es protagonista Iris, tres de los cuatro protagonistas del torneo Apertura, lo están afirmando, están afirmando su buen año, en este torneo Clausura. Viene la pelota larga, para que corra Sánchez, le puso el camión encima, y le ganó a Florencia, y va a Sánchez, por adentro está Sevilla, por adentro está solo, sin marca Sevilla, se apoya hacia atrás, en Yugunán, tiene que meter el centro, engancha para piernas, Suda va a llegar hasta el fondo, vuelve a enganchar, gran acción, mete el centro, hay un rebote, el árbitro dice que no, que no rebotó nadie, que el balón se pierde por el fondo, y el saque de arco, es para Comunidad Rural, quedó sentido, es una en la jugada. Que hizo una de más, porque se había sacado bien, cuando se acomodó para la derecha, y después terminó perfilando para su pierna zurda, se terminó sacando bien al jugador de Comunidad Rural, y cuando quiso hacer un control más, para meterse dentro del área de su rival, recuperó la defensa de Comunidad, y la pelota, y el ataque se terminó diluyendo. Le pega Benítez, pelota larga hacia adelante, no podía Ríos, peinaba bien y ganaba Cantero, la pelota le queda ahora otra vez al 10, va Cantero, ante la marca de Rodríguez, sigue Cantero, pero hizo la pausa, la tiró hacia adelante, sienta como puede hacia adelante, al pecho de Florenciani, la baja de cabeza ahora para Miró, maneja la pelota ahora Comunidad Rural, la toca hacia adelante con Rivero, se apoya hacia atrás de Marzani, va al conjunto de los hornos, cambia de frente, derecha, izquierda para Cranco, lo marca Grigoli, el rebote, llega primero Río, se lo llevó puesto quién a quién, quedaron los dos sentidos, Rodríguez y Cranco, el árbitro para mí que dejaba seguir, en realidad, todos le protestan al árbitro del partido, que a esta altura le digo, no me gusta nada su arbitraje. Va a tono con lo que está haciendo el partido de momento, se ha equivocado en la no expulsión del jugador del número 9, Mariano Caraputenti, también se ha equivocado aquí, por lo menos esa ha dejado una mínima duda, pero para lo que a mí era un upside mal cobrado, bueno, más allá de lo termina cobrando en línea, cuando se iba a Sevilla solo contra el arco, y bueno, también en las divididas, acá por ejemplo le protestan los dos equipos, no termino de entender qué fue lo que cobró, si fue infracción del jugador de Branson, o infracción del jugador de Comunidad Rural. Bueno, así de cerca el árbitro que pide la pelota, ¿va a reanudar con un bote a tierra? O ninguna. Si reanuda con un bote a tierra... Sí, no, es que no cobró falta, no cobró falta de ninguno, se chocaron los dos en una acción involuntaria del juego, según el árbitro, por eso está como loco pasar agua, ¿no vale? Sí, sí, muchos reclamos por parte del banco de suplente de Branson, que entienden que ya el arbitraje no está haciendo bueno. Y en eso coincidimos, no me gusta nada la tarea de Berrasconi por ahora en el cotejo, no tuvo incidencia, pero casi, porque a esta altura la comunidad tendría que tener un hombre menos por la acción de Caraputeña. Está Grigoli, descarga sobre el sector derecho, igual es una tarde que le está costando mucho, todo a Branson poder tener la supremacía que uno imaginaba que debería tener en la previa, teniendo en cuenta que llega aquí como puntero y como gran favorito sobre Comunidad Rural, que ya está descendido a la primera vez de la liga. Bueno, recordemos que hoy Branson no tiene a jugadoras clave como Manzanta, no tiene a jugadores clave como Leiva, que se afianzó en el equipo titular, y que de momento ha tenido muy, pero muy poquito en cancha del Chino Vidondo, que es uno de los que hace la diferencia en el conjunto local. Sánchez, pelota profundidad para Sevilla, está cara a cara con el arqueroa, Sevilla escapó, lo tocaron abajo, penal para Misi, penal, penal para Branson, gran acción, pelota en profundidad de Sánchez, para mí de lo mejor de Branson, para Sevilla, Jonathan, que pensó primero en tocarla por arriba, prefirió eludir al arquero, se lo llevó puesto al Messi, el árbitro, que estaba lejos de la jugada, no dudó y cobró la pena máxima, es penal para el coronel. Ahí vamos a ver la rev, cuando se iba Sevilla, si termina impactando el número uno Facundo Benítez, que hasta acá no había intervenido mucho, buena acción, en este caso, del número nueve, del conjunto local, que estaba llevando peligro, que le faltaba claridad, y que generó este penal, que va a patear el número seis de Branson, no estamos acostumbrados, pero bueno, se estaba haciendo cargo de todas las pelotas paradas, en este caso, Ríos. Fue amonestado el arquero Facundo Benítez. Bueno, y antes hubo una amonestación también en Branson, ¿vale? Exactamente, el número cinco, Matías Rodríguez. Bueno, yo la quiero ver de vuelta, igual la del penal, después la vamos a ver en el entretiempo, y la vamos a analizar, allí está, ¿quién le va a pegar, Vale, entonces? El número seis, Yamil Ríos. Bueno, se aleja Yamil Ríos, que antes de pegarle, quiere tomar agua. Exactamente, quiere aprovechar para refrescarse un poquito, está pegando bastante fuerte el sol. Bueno, para hidratarse, en esta tarde, de casi primavera, vamos a ver la repa una vez más. Ahí se va Sivilla. En el golpe rápido, me daba la sensación de que impactaba Benítez. Sí, si la vemos. Cada vez que la veo, me da la sensación de que es menos penal, pero bueno, después la analizamos, está en los comentarios abiertos. Bueno, una cosa es verla en la cámara rápida, en el AIDA, y cómo se te deja caer el número nueve de Branson, y otra cosa es verlo con la cámara lenta, como lo estamos viendo ahora nosotros. Bueno, ahora cambiaron el ejecutante, está Michelle Sivilla, pero Río dice, no, ya me hidraté, ya tomé agua, ¿por qué me tocás la pelota? La voy a cambiar de vuelta, la voy a acomodar yo. Es el encargado, el zurdo, el número 6, Yamil Río, para romper este 0 a 0 que tenemos en 37 minutos. Le va a pegar Río, se agazapado, está Benítez, en un partido que le era cuesta arriba a Branson. Ahí está Río, toma carrera, 3, 2, 1, le pegó, gol, 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 del coronel, Ríos de penal, le pegó el zurdo, al palo derecho de Benítez, para romper el 0 a 0 en un partido complicado, Yamil Ríos de penal pone, 1 para el coronel, 1 para Branson, 0 para Comunidad Rural. Bueno, cuando el partido se iba achatando, se iba diluyendo, cuando quizás no estaba atravesando la mejor faceta del conjunto local, cuando no estaba bien, Branson la estaba pasando mal incluso por momentos, porque Comunidad Rural iba, 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 se encontró con esta jugada, se encontró con este penal, y Yamil Ríos no dudó, la cruzó, y fue una muy buena definición en este caso del número 6, que estableció el 1 a 0, no sé si justo, pero el fútbol es así, y Branson en este caso está ganando, se está quedando con los 3 puntos, falta bastante todavía, pero con esto es más puntero que nunca. Muy bien, está ganando Branson 1 a 0, y por abajo, seguramente grito de saúl para unos, y de saúl para otros, ¿no? Exactamente, por el lado del coronel se festejó muchísimo, porque es algo que además le estaba pidiendo el cuerpo técnico, a los jugadores mayor participación, y ahora en este momento, Branson se ubica como líder de la zona con 15 puntos. Mensaje de aliento del entrenador Rivero para sus jugadores, trata de levantar el ánimo después de lo que fue este 1 a 0. Muy bien, bueno, Yamil Ríos es el encargado de la pelota detenida, el segundo central, hoy con la camiseta número 6, pegándole a cada pelota detenida, y justificando por qué no es el encargado, porque le pegó realmente muy bien al penal, después del pase de Sánchez, que para mí, ha sido en un contexto que quizás no es el mejor para Branson, el jugador más importante. El centro que viene al área, la dejaron corta, el rechazo de Yuvalet, y ahora se viene el pelotazo largo, es adelante para que corra Caraputeri, viene con Sánchez, cae Castells, ahí está Caraputeri, va a llegar hasta el fondo, la toca hacia atrás para Mariano, se frenó, la tiene así cantero, no puede sacar el remate, finalmente la pierde Moe, con desagastizaba el que le piga larga, está habilitado Sevilla, está habilitado Zoni, se mete dentro del área, va Sevilla, cara a cara con el arquero, está, le pegó cruzado, gol, 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 del coronel, Jonathan Sevilla, gran corte de esa, gastizaba, pelota larga para el Messi, era un calco del anterior, esta vez no se demoró, y dijo, sí, zurda tengo, y le pegó con la zurda cruzado, con suspenso, pegó en la parte externa de la red, y cuando el cronómetro marca, 43 minutos, del primer tiempo, gana el coronel 2 a 0, ahora lo hizo Jonathan Sevilla. Bueno, justifica la ventaja, en este caso Bransen, desploma lo que era un poco, la ilusión de comunidad rural, que se había plantado en el partido, y Jonathan Sevilla, que lo decíamos, pesaba en el ataque, aprovechaba, sí, su velocidad, su zancada, su sprint, le faltaba la puntada final, acá, con la zurda, definió, espectacular, después de una muy buena jugada, muy buen corte, de esa gastizaba, y pone 2 a 0 para Bransen. Aquí está Mariano Caraputeni, va, va a un lado, va a parar al otro, el centro que viene, el segundo palo está, le pega, Rivero, le pifía la pelota, y después comete falta, y se va a ganar la tarjeta amarilla, número 10, Cantero, ¿qué hizo Cantero? Le quedaba solo, fue tanto con tres dedos, tanto el efecto, que la pelota quedó, en el mismo lugar, y en suspenso, y en una ráfaga de minutos, lo gana el coronel 2 a 0. Sí, creo que se ve un poco también reflejado, en las caras largas, de comunidad rural, que podíamos decir, la presión, la falta de presión, podía favorecer, a que hoy muestren un mejor juego, lo hizo de momento, buscó asociaciones, pero cuando llegó el 1 a 0, empezó a bajar la intensidad, y así aprovechó Jonathan Sevilla, y acá también encima, suma un nuevo jugador amonestado. Aquí viene a buscar la Sevilla, ahí la frena número 9, sigue Jonathan, engancha y escapa muy bien, cae así con Fernández, el árbitro cobra la falta, si la cobra instancia del árbitro asistente, tiene que castigar con la falta, y la tarjeta amarilla, sobre Fernández, el tiro libre para el coronel, en el momento en el cual le damos la bienvenida, Plomi Plas, a Ezequiel Alzueta, a Francisco Alzueta, y a toda la familia de Plomi Plas, que está donde mi querido Joaquín Pereira. Avenida 32 entre calle 132 y 133, allí encuentran todo en instalaciones sanitarias, y obviamente imagino, Rama, que si nos mencionan, nombran a 1.21 TV, algún descuentito, alguna promoción hay, ¿no? Si nombran a 1.21 TV, y a la liga hay un descuento, y si me nombran a mí, hay un poquito más. Ah, viene con bonos extra. sí, porque es amigo, si quiere Alzueta, dijo, si te nombran a vos, esos son amigos tuyos. ¿Son acumulables los descuentos? No sé, habría que preguntarle Alzueta, que es más rápido que un Fórmula 1, pero seguramente alguna atención va a tener el centro del corazón del área, desagastizaba el golpe de cabeza, y Benítez se queda con esa pelota, señores, ganando el Coronel 2 a 0, consolidándose en la punta de esta zona 2, después tenemos que hacer cuentas, muchachos, para ver qué pasa y cómo queda el Coronel, pelota en profundidad para Sevilla, así que primero Florenciani para cortar, después vamos a averiguar ese también es el primer gol de Joni, en su vuelta, después vamos a averiguar eso también, aquí la viene a buscar Junan, Michelle Sevilla, la pelota en profundidad para Sánchez, va Sánchez, evita que se vaya por el fondo, sigue Sánchez, se le fue a Sánchez la pelota, mirá la tribuna de la gente de Brans, no lo puedo creer, no se fue, no se fue esa pelota, llegó cansado Sánchez, pero no se fue, el saque de arco para Comunidad Rural. Me puedo confirmar que es el primer gol del Messi, en este caso de Jonathan, con la camiseta de Branson, mientras que en el caso de Michelle, para ya confirmarlo también, tiene tres goles hasta el momento con la camiseta del Coronel dentro de este campeonato. Bueno, me parece que son consecutivos, dos y uno del Messi, de la fecha pasada de Michelle, de la anterior, y ahora otro Sevilla, en este caso Jonathan, pero bueno, no pido tanto tampoco. Sí, sí. Ahí está Cantero, pelota hacia adelante, la pierde con Junan, igual el rebote le queda así para Cranco, busca el perfil para Rivero, Rivero va al número 8, otra vez el taco, se frena, Garaputeni la quiso picar, otra vez le queda la pelota ahora a Miró, Rivero, se apoya hacia atrás en Miró, toca la pelota ahora a Comunidad Rural, está ganando 2 a 0 Branson, se frena Castells, escapa bien Mariano Garaputeni, interesante número 9, le pone el cuerpo Castells, el árbitro cobra la falta, la infracción de Castells, lo estaba tomando arriba, dice el árbitro, y el tiro libre es para el conjunto de los hornos. En 45 minutos que tenemos, ahora vamos a ver si adicionó el árbitro principal del encuentro, Nicolás Castells, el lateral derecho de Branson, no ha logrado hacer pie, le ha costado tomar la marca en aquel costado de los jugadores de Comunidad Rural, incluso quizás las jugadas de peligro del conjunto visitante han llegado por ahí, una de las cuestiones, ajustar en el entretiempo para Damián Pazalagua y compañía. Muy bien, le va a pegar Cantero, pasa por arriba, Cranco, el centro de Cantero que viene al área, el despeje de Grigoli, la viene a buscar Mariano, lo marca Sivilla, la apertura viene para Cranco, el centro afuera del área, gana primero Sunan, anticipa Miró, la viene a buscar por aquí Vidondo, la apertura otra vez, viene para Mariano Garaputeni, devuelve Grigoli, la tira hacia afuera y el saque de manos para Comunidad Rural, cuando el árbitro del partido, señores, marca el final de este primer tiempo en una ráfaga de goles, en un par de minutos, nada más, a los 37 y a los 40, con goles de penal de Samir Ríos y de Jonathan Sivilla, está ganando el Coronel, está ganando Bransen, 2 a 0, sobre Comunidad Rural, el equipo local, que marca entonces y justifica la victoria para consolidarse en la punta de la zona 2, con casi un pie adentro en los play-offs de la Liga Baterplatense de fútbol, pero todavía falta, falta un capítulo más, está ganando Bransen, señores, 2 a 0, sobre Comunidad Rural, vamos a la pausa, cuando volvamos, el análisis de esta victoria parcial del Coronel, 2 a 0, sobre el conjunto de los hornos. Pausa, y ya volvemos, no se vayan. Gracias. Un año de delirio, semillas de otra flor, candombes y vestigios, escondidos en paredes de hormigos, van dejando atrás, así las tres promesas que lo llevaron, hacia otro lugar, ¿para qué bajar? Si después subís, en un nuevo intento, podré sentirte acá, ¿para qué bajar? Si después subís, en un nuevo intento, podré sentirte acá, Balcones, cielo y río, en gritos, se agotonan, guachos en el callejo, van dejando atrás, así el lugar, ¿para qué bajar? Si después subís, en un nuevo intento, por sentirte acá, ¿para qué bajar? Si después subís, en un nuevo intento, estamos en el descanso, está ganando Bransen, 2 a 0 sobre Comunidad Rural, un partido que le ha costado, un poco más de la cuenta, uno imagina, si recién se engancha, en la transmisión, que bueno, es un resultado lógico, si se quiere, pero bueno, le ha costado más de la cuenta, se abrió a través de un penal, que en primera instancia, no tuvimos dudas, en la primera repe, empezaron a florecer algunas, y en la segunda repetición, estamos casi 50-50, de que no fue penal, pero bueno, pero en la velocidad, una jugada difícil, para el árbitro, que no tuvo un buen rendimiento, en el primer tiempo, que ha dejado, en evidencia, alguna disparidad de criterio, en alguna de las jugadas, puntuales, pero bueno, ya en un ratito, lo va a analizar, Joaquín Pereira, ahora, en el sol, y eso ya son, dos privilegiados, les diría, disfrutando del sol, uno con la gorra, de 1.21 TV, la otra, como si fuera, una especie de picnic, relajada, después de disfrutar, lo que ha sido, su cumpleaños, pero cerquita, de la información, y cerquita, de los bancos, se ve, que sus amigos, tienen mucho hambre, porque no quedó nada, pero ella estuvo, al pie del cañón, cerquita del banco, del coronel, y nos va a compartir, sus sensaciones, al cabo, de estos primeros 45 minutos. Perdón que me meta, Rama, pasa que picotearon mucho. Claro, tenés razón, hubo mucho picoteo, en esa noche de Berillo, vale. Igual estaría, para unos mates, con la pizza del día anterior, va. Va como, va como, para pedir factura. Bueno, hoy dormimos todos, me parece, vale. Ay, no se escucha, está queriendo hablar. Hola, ahí está, muy bien. Les decía, muchachos, que mientras tanto, van a observar, que se está marcando, la cancha, en este preciso instante, esto fue por pedido, de los asistentes, debido, a que, notaban que no estaba, muy marcada. La primera etapa, el balance, para el cuerpo técnico, encabezado, por Damián Pazalagua, termina siendo positivo, principalmente, porque, les venía pidiendo, a los jugadores, que arriesguen, un poco más en ataque, que se animen, un poco más, porque no, no creía, el entrenador, que estaban mostrando, la imagen, similar, un cambio, para el inicio, de la etapa complementaria, me atrevo a decir, que quizás, no para el inicio, pero sí, para los minutos, los dos posteriores, pero tiene un buen recambio, en el banco de suplentes, lo vamos a repasar, de paso, con el número 12, está Brian Zuniga, el 13, es Matías Napolitano, el número 14, Alejo Lescano, 15, Matías Simoes. Muy bien, Vale, allí estaba Valeria Saucedo, con la información del Coronel, bueno, Nico, interviene, un saludo para la gente, de Dulcemente, la panadería, la gran panadería, que está en 1,63, ya tiene un nuevo adepto, un nuevo cliente, que es Walter Grasso, quedó enamorado, quedó enamorado, le abrieron el paquete, Grasso, que llegaba, después de estar trabajando, con el pintor, nos regala, alguna docena de facturas, para sortear, y que nos acompaña, para el mate, en la palabra final, en Radio Sofía del Plata, bueno, además de Dulcemente, los que no han tenido, una tarde dulce, por lo menos, en este primer tiempo, es comunidad rural, no Nico, Amargamente, se fue al vestuario, el entrenador Rivero, que no estaba disgustado, en el inicio, su equipo, se asociaba un poquito, con más que nada, con Mariano Peque, desde la defensa, de Bransen, que terminó, en el penal, que termina cometiendo, Benítez, se desmoronó todo, ya desde antes, no le estaba gustando, el rendimiento, de su equipo, pero ahí tuvo, unos minutos fatales, donde, se desconcentró, la defensa, y le convirtieron, dos tantos, quizá, de comunidad rural, le cuesta un montón, convertir, solamente tres goles, los tres, los convirtió, en un partido, fue ante Crifa, en la fecha, número tres, y luego, no, no ha metido goles, en lo que va, del torneo, así que, veremos, qué hará, qué modificaciones, planteará, de cara a... Muy bien, ahí estaba Nico Intruvini, seguimos en el descanso, está ganando Bransen, 2 a 0, ya va a venir el comentario, de Joaquín Pereira, en esta victoria, del Coronel, 2 a 0, sobre comunidad rural, vamos a una pausa, cortita, y ya volvemos, no se vayan, desde la cancha de Bransen, está ganando local, por 2 a 0. Un año de delirio, semillas de otra flor, candombes y vestigios, escondidos, en paredes de hormigón, llevaron, hacia otro lugar, para qué bajar, si después subís, en un nuevo intento, por sentirte acá, para qué bajar, si después subís, en un nuevo intento, por sentirte acá, para qué bajar, si después subís, en un nuevo intento, bueno, volvemos, seguimos aquí, en cancha de la asociación, Coronel Bransen, que le está ganando, 2 a 0, a comunidad rural, en un partido, que arrancó entretenido, que fue intenso, que entró, tuvo unos minutos, de una meseta, donde no pasaba mucho, y que de la nada, nos encontramos, con un penal, a favor de Bransen, que termina quebrando, esa historia, a favor del Coronel, en estos primeros 45 minutos, un triunfo, que es, en la lectura, que hacíamos inicial, de la previa, lo que se esperaba, quizás, con el diario del viernes, Bransen, que llegaba a puntero, a comunidad rural, ya descendido, si, y en este caso, Bransen, que está reafiriente, pero si, hablando un poco, más, de otra manera, está metiendo un pie, en las semifinales, el conjunto local, a la asociación, Coronel Bransen, vamos a ver ahora, lo que tiene que ver, con las jugadas, más importantes, del primer tiempo, pasando quizás, por lo que fue, este codazo, del número 9, de Mariano, pero, para nuestro parecer, fue una expulsión clarísima, bueno, ustedes lo podrán observar, ahí en la pantalla, hay un accionar, hay un gesto, del número 9, de comunidad rural, que va directamente, a golpear, que impacta, contra la cara, del número 3, Nicolás Castel, y todo el partido, que aprovechó, de su velocidad, se fue mano a mano, con el arquero, con Facundo Benítez, y termina cayendo, en el área, en el primer golpe de vista, en la jugada rápida, sin repetir, termina dando, la sensación, de que el número 1, no lo toca con la mano, pero quizás, si hay un mínimo contacto, con uno de sus pies, Facundo Benítez, enseguida, el arquero de comunidad rural, pidió, y reclamó, que no lo toca, pero la caída, al fin y al cabo, y la pena máxima, la terminó cobrando, el árbitro principal, para que después, el número 2, a partir de eso, el encuentro, empezó a tornarse, a favor de Branson, y minutos, instantes, después del pie, ahora sí, de Jonathan Sevilla, que se fue otra vez, mano a mano, que recibió, después de una muy buena recuperación, del número 2, desde quien desagastizaba, y que la puso largo a correr, a Jonathan Sevilla, aprovechó su velocidad, y con la zurda, ya mano a mano, ya en este campeonato, como luchó la copa de campeones, donde fue campeón, como luchó, el torneo apertura, donde fue subcampeón, y como imagino, salvo que pase, alguna cosa rara, va a estar, en la instancia, desde finales, de este torneo, Clau, suelar, lo que está sucediendo, en otras canchas, con Gianluca Daddario. Así es, Juaco, porque tenemos, los resultados parciales, pocas emociones, en esta tarde, tenemos aquí, la victoria de Bransen, 2 a 0, a Comunidad Rural, pero luego de Crifa, Las Malvidas, contra Curuzucu, Atiá, Porteño, y Everton, todos 0 a 0, el único partido, que tiene goles, además de este, es el de Adip, y Alumni de los Hornos, que gana, como dijimos, Adip 1 a 0, con el gol de Jerónimo Casas. Y recordemos, que ya habían jugado, Estrella de Berizos, que adelantó la fecha, si no me equivoco, contra Unidos, aquella vez que faltaba el operativo policial, ganó, Criba 1 a 0, uno de los animadores, de esta zona 2, junto también, a Alianza, si no me equivoco, que están ahí, en el pelotón de los de arriba, intentando buscar la clasificación a semifinales. Bueno, después de, de, de esta fecha, por supuesto, el miércoles, vamos a estar con, Germán Testa Calafat, con Walter Grasso, con Nico Intruini, con el, el aura, de Joaquín Pereira, con Javier Sanacón, bueno, toda la muchachada, de 1.21 TV, para hacer la palabra final, en Radio Sofía del Plata, 95.3, es el lugar que ya, han elegido, todos los amantes, de la liga platense, para seguir de cerca, la información. Hemos, tenido en los últimos, programas, declaraciones importantes, palabras fuertes, el miércoles pasado, pidiendo derecho, a réplica, de Eduardo Castañani, hablando de todo, también, en su momento, la gente de Adib, cargando contra él, por la no participación, de Adib, de Criba, y de San Lorenzo, en el, en el torneo regional, y, y bueno, lo cierto, y lo concreto, que la palabra final, despacito, empieza a encontrar su lugar, y es el, el programa elegido, por, por todos los amantes, de la liga platense, para escuchar en la radio, en la 95.3, los miércoles, de 18 a 20, y ni hablar de aquellos, que nos siguen, los fines de semana, en la transmisión, de nuestro canal de YouTube, 1.21 TV, cuando el árbitro del partido, da la orden, y arranca la historia, de este segundo tiempo, ya la escriben, Bransen 2, Comunidad Rural Cero, y aquí la tiene Sevilla, la viene a buscar Sánchez, a mí me gustó el trabajo de Sánchez, fue, fue, discontinuo, si se quiere, pero ha sido interesante, hizo el trabajo sucio, el famoso, no la escucho a Vale, dijo, dijo que eran los mismos once, muy bien, a ver a Vale, a ver a Vale, ahí ahí chicos, a ver si, muy bien, mismos once que terminaron, la primera etapa, Nico, igual salieron los mismos once, muy bien, el miércoles está, no, si, como siempre, vas a y golpeé la puerta con los pies, como todos los miércoles, por favor le pido, que allí graso y testa, pero vos podés, con la punta, lo digo Ramiro, esta tajada de Facundo Benítez, compite mano a mano con la que vimos de Víctor Gómez en cancha de estrella de Berizzo, con la mejor tajada del torneo, falta todavía, pero ya la pongo la nómina final, que tapada, Bárbara de Benítez, que quedaron todos mal parados, porque se viene ahora la pelota larga para Caraputeni, devuelve Rodríguez, la baja, Vidondo viene para Sánchez, después para el coronel. Bueno, este segundo tiempo, en estos minutos que tenemos, apenas 2.38, 2.39, llegando a los 3, Branson salió decidido a aumentar la ventaja, hacer sentir el rigor del 2 a 0, estar jugando al local, por un solo hombre, por Facundo Benítez, el número 1 de Comunidad Rural. Es un milagro que el partido continúe 2 a 0, porque tuvo dos muy claras, primero Facundo Benítez, lo decíamos recién, y ahora Yuvalé que lo sacó en la línea para mantener el 2 a 0 a favor de Branson. Aquí la pelota la tiene Caraputeni, va el número 9, pelota larga hacia adelante. Un cambio, Brian Rivero. Muy bien, ¿no le había preguntado si había cambios en Comunidad? Es que lo acaba de hacer. Ah, muy bien, lo acaba de hacer. Lo acaba de hacer, a los 3 minutos hizo el cambio. Gracias por traernos a la tierra en Truvini, estábamos en otro lado nosotros, viajando por alguna galaxia. ...de clasificar en esta fecha, porque quedan 9 puntos en juego, y la diferencia con el tercer equipo que está en la tabla de posiciones, que Escriba, es de pocos puntos, Escriba hasta el momento, con el empate que está consiguiendo, tiene 11 unidades, mientras que Branson se mantiene con 15. Bueno, ¿la tabla cómo está ahí? ¿Creo que Escriba no tiene un partido menos? No, ganó. Ganó, ganó, ganó. Bueno, entonces, ¿la tabla cómo quedó? Si la tenés ahí a mano, vale. En el momento, Branson se ubica con 16 unidades, con este triunfo, en el caso de Nueva Alianza, que si no me equivoco, va empatando, lleva 12 puntos, mientras que Escriba está con 11. Está bien, bueno, muy bien. Ahí está, la pelota viene para Grigoli, le pega al arco, bueno, al arco no, ojo al caballo, guarda el caballo, pasó cerca. Había cobrado posición adelantada. Saque de estilo libre, entonces, para comunidad rural, es bueno el dato y el aporte, ¿no? Porque uno pensaba que Branson podía dar un paso hacia adelante, pero no, tampoco está tan lejos Criba, que da pelea, como para meterse en el reducido. Yo no la quiero meter en un compromiso, vale, después nos vamos a meter bien con la calculadora, pero creo que la fecha que viene, sí podría clasificar a Branson por este triunfo, por los resultados que se están dando, y porque Criba y Alianza van a jugar entre sí, y ya te voy anticipando, me parece que va a ser el próximo partido que transmitamos. ¿A quién la viene a buscar? Sánchez, lindo centro para Sevilla, se rebalaba el Messi, y Ubalé. Arce se retiró con el 8, Brian Rivero. Muy bien, el 8, Brian Rivero. No, quédese tranquilo, fuimos nosotros los que estamos en otro mundo. Ahí viene a buscar el número 9, Mariano, toca hacia atrás con Cranco, va el número 11, cae Cranco, no hay falta, desagastizaba el Sevilla, Vidondo, Rodríguez, bueno, quisieron salir, quisieron salir jugando de primera, el pase fue hacia atrás, no llegaba Castells, y generó esto, un saque de manos en ataque para Comunidad Rural, con el partido 2 a 0, veremos si puede ampliar la ventaja del Coronel, o descuenta Comunidad, como para poner un poco más de pimienta y sal al partido, un poco de condimento, no lo pudo casi liquidar en el arranque del segundo tiempo, tuvo chances, la tapada de Benítez, de los mejores del campeonato, en la jugada de Sevilla, viene la pelota hacia adentro, pone el cuerpo, penal, penal, mano de Río, dice el árbitro, abre las manos, dice, me tocó en el muslo, el árbitro, no lo dudó, y cobra la pena máxima para Comunidad Rural, le dice, la toqué acá, fue en el muslo, el árbitro dice que fue con la mano, protesta la gente de Bransen, estiro libre penal para Comunidad Rural. Yo veo una mano levantada, una mano que está despegada del cuerpo de la posición natural, donde no se cobra, pero no termino de confirmar si la jugada impacta, ahí vamos a ver la repetición, bueno, a ver si la podemos ver una vez más, porque ahí no se termina de ver en dónde impacta la pelota, en un principio no fue tan fehacente el reclamo de Bransen, y eso me termina llamando la atención. Yo no veo mano. Bueno, después la vamos a ver, otra para la polémica, una tarde complicada para el arquero, para el árbitro. De acá abajo, ninguno de los dos pareció penal, ni el del primer tiempo, ni este. Bueno, es penal para Comunidad Rural, le va a pegar Mariano Caraputeni a la pelota, atención con esto, ocho minutos del segundo tiempo para descontar, pedíamos condimento, y bueno, Caraputeni tiene la chance, de ponerle un poco más de acción al partido, tuvo para liquidarlo en dos oportunidades Bransen, en arranque de este complemento no lo pudo hacer, y mirá lo que es el fútbol, tiene la chance de Comunidad para checar distancias, le va a pegar Mariano Caraputeni al penal, que según mis compañeros, solo vio el árbitro del partido, allí acomoda el número 9, que debió ser expulsado, dicho sea de paso en el primer tiempo. Ahí está Caraputeni, toma carrera, le pegó un arquero, Zingolani, bárbaro, impresionante lo del arquero, le adivinó el palo abajo, a la izquierda, voló, ni siquiera fue al rebote, Caraputeni, porque la pelota en el efecto murió, es así, y le permitió al central tirar la pelota hacia afuera, gran tapada, impresionante lo del arquero del coronel. Bueno, a esta instancia podemos decir ya que las figuras del segundo tiempo, las figuras de las que se están luciendo, los jugadores que se están luciendo en esta segunda etapa, son los arqueros, primero fue Facundo Benítez, y ahora muy bien Tomás Zingolani, que le adivinó el palo, que dio rebote corto, y que no permitió ni siquiera que pueda llegar a una segunda instancia un jugador de Comunidad Rural, por eso el partido lo sigue ganando Bransen, 2 a 0, quedó tirado en el campo en este caso Tomás Zingolani. Se le sigue negando la alegría a Comunidad Rural, 240 minutos lleva sin convertir. Bueno, caído Zingolani entonces, allí está el arquero que se recupera, gran tapada, se apuró para mí Caraputeni, como puso la pelota y dio la orden y fue rápido. Y lo esperó Zingolani también. Lo esperó Zingolani, pero bueno, una tarde del árbitro bastante, bastante flojita, en cada una de las interpretaciones, cuando venía desagastizaban con la mano, pero el árbitro cobra la falta previa de Grigwoli, y el tiro libre para Comunidad Rural no deberá dormirse en los laureles, Bransen, porque un gol lo puede complicar y mucho a Comunidad, que insisto, jugó relajado el primer tiempo, lo complicó con algunas acciones, y cuando no la estaba pasando bien, llegó el primer tanto, producto de un penal, que según Nico Intruvini, ni siquiera en primera instancia lo sorprendió, a nosotros en primera instancia nos dio la sensación de penal, pero después con las repeticiones, quedaron muchas dudas. Ahí está el centro de Cranco al área, golpe de cabeza, Ríos, que la rechaza hacia adelante, Sánchez, la pica para Zunan, engancha Zunan, buena acción del número 10, la pierde, nadie le gritó, y la perdió finalmente por el costado izquierdo, Cranco, no se entendió con Cantero, pelota larga, se va por un costado cínico. Es Cancro, la R va después, Cancro. Cancro, bueno, aquí me habían puesto Cranco, bueno, no importa, corregimos entonces, Cono, Cancro. Cono Cancro, exactamente. Creo que ya preguntamos de dónde venía Cono, creo que es colombiano, puede ser. Venezolano, si no me equivoco, vale que tenía el dato. Bueno, Cancro, en la cancha de Estrella, nos dieron, cuando relatamos con Estrella, Cono Cancro, bueno, perdón entonces para Cono, la disculpa, así viene la pelota larga, tenía anotado Cranco, por eso le digo, yo erro, no veo nada, pero esta vuelta, quédese tranquilo, que no fue suya, no fue suya. aviso por la duda, porque se la agarran con el relator primero, y tiene razón, yo pongo el pecho, no se equivocó, el productor es mala mía, quédese tranquilo, no pasa nada, una mancha más al Tigre, no pasa nada, aquí la pelota la viene, va a buscar Sánchez, la media vuelta, para Sevilla, bomba al arco, le pegó el Messi, linda bomba por arriba, había que pegarle, y le pegó. Sí, bien en este caso, el Messi y Sevilla, que probó, y me parece que vos hablabas hace un rato, Rama, de que no se puede relajar Branson con este 2 a 0, y el mensaje en el entretiempo, por parte del cuerpo técnico, imagino que fue eso, y por eso tanta decisión para ir a buscar el partido, para conseguir otro gol, como si el encuentro estuviese 0 a 0, porque saben que el 2 a 0, en un error, como quizás pudo haber sido recién, en un penal que terminó conteniendo Singolani, le puede complicar la tarde a Branson, que se estarían metiendo 3 puntos, que son muy, pero muy importantes, de cara a la clasificación a semifinales. ¿Intruvini? Sí. Hay noticias, ya se las va a contar Gianluca, a mí no me llega nada. No debe tener datos, no debe tener señal, pero hay noticias, mi querido Gianluca, alegrele la tarde a Nico Intruvini. A ver, así que hay gol de asociación Iris, le gana 1 a 0 a Crifa, SEMP, el autor del gol. Muy bien, SEMP, el puño apretado de SEMP, para el festejo, y la victoria de Iris. Y bueno, se ha ganado el lugar, ya que se fue el número 10. Sí, claro, es el primer, pero no se despedía hoy, Rosano. Y no, se despidió ya en la semana. Mirá vos, pensamos que se había, roja, bueno, roja directamente, estábamos pensando en Rosano y en Iris, muestra la tarjeta roja, contame Nico qué pasó, contame Vale qué pasó por ahí abajo, fue un exceso verbal, lo que la expulsión de Nahuel Caraputeni. Y ahora vamos a ver, pero lo confirmamos, se retira expulsado, el número 7 de Comunidad Rural Nahuel Caraputeni. Sí, ha habido algún exceso con el árbitro. Sí, me parece que el que lo termina informándose en línea, de aquel lado de la raya por donde están ustedes, y recién hacía un gesto como tomándose la boca, me parece que hubo un exceso verbal, ahora lo van a estar chequeando ustedes dentro de un ratito. Joaco, acá me pasan el dato que escupió al arquero. Ah, bueno, escupió al arquero, por eso se va a expulsar. Habría que ver después en las cámaras. Vamos a verlo después, pero el línea lo llamó muy seguro el árbitro, y no hubo reclamo por parte del jugador de Comunidad Rural tampoco. No llegaba Fernández, bueno, se le complica el panorama a Comunidad Rural, expulsado, Nahuel Caraputeni, por salivar en este caso al arquero, a instancias del árbitro asistente, ahí algo le dice Rivero, se queja el técnico de Comunidad. Muchachos, lo tenés ahí cerquita a Rivero, ¿no, Nico? Sí, no, está discutiendo con los jugadores de línea. Ahí las pelotas las juegan hacia adelante. Hasta esta jugada era un clima ameno, en este momento se caldeó el asunto. Muy bien, posición adelantada de Sevilla, el árbitro deja seguir, viene el bochazo hacia adelante para Arce. Ahí está el número 16, sigue Arce, está con el banderín levantado, pero bueno. Avísenle que la jugada continuó. Ya, jugó y la pelota la tenía Comunidad Rural, así que bajenle, ponganle un poquito W40 al resorte, ¿no? Porque ya la tenía Comunidad. La juega Larga Ríos, Vidondo, en una posición más de enganche, Vidondo, ¿no? Que cerquita del área, la pierde así, la apertura viene, para Junán, quedó sentido, Mariano Caraputeni, le dicen de todo el árbitro asistente, es cantero, y se detienen las acciones por estar sentido, el número 9. Ahí quedó, después del choque con Vidondo, le reclaman al juez de línea, ahora como que supuestamente no había la jugada, nosotros la tuvimos de frente, fue un choque que se puede producir en el juego, no hubo una falta del jugador de Branson. Ahora sí, está muy enojado, Cristian Rivero. Ahí estábamos viendo la repe de lo que fue la jugada de la expulsión de Nahuel Caraputeni, entenderán que no se ve en sí la acción concreta, pero sí el acercamiento al arquero Tomás Singolani, antes de la expulsión, y enseguida, enseguida levantó el asistente de aquel lado, que ahora ustedes me van a estar diciendo chicos bien quién es, levantó el banderín y informó al árbitro, así que debidamente le vamos a dar la derecha del asistente al línea número uno, porque la información, el llamado al árbitro principal, fue enseguida, por lo tanto seguramente hubo algo, incluso Singolani se tomó la cara en el momento exacto. Para repasarlo rápidamente, Alejandro Cejas es el asistente número uno, Lucas Castro el asistente número dos. Aquí está Grigoli, la entregó mal, Fernández, miró, Yubale, se frena y va bien, la perdió con Sevilla, va Johnny, va Jonathan Sevilla, va a llegar hasta el fondo, enganchó, buscó el taco, se cayó, otra vez recupera Sevilla, y bien miró, para ganar en la posición de la pelota, ahora cobra falta en ataque el árbitro del partido, tiro libre para Comunidad en la salida, el conjunto de los hornos que está jugando con diez, por la expulsión de Nahuel Caraputeni, y está perdiendo el partido dos a cero, pero lo importante, el dato que aporta Valera Saucedo hace un ratito, esta victoria de Bransen, no le, lo pone más cerca, pero no le garantiza absolutamente nada, porque lo tiene cerquita Criba, porque lo tiene cerquita Alianza, y porque clasifican dos, nada más, así que, si es un paso adelante, teniendo en cuenta la obligación que tenía en el partido, pero no garantiza absolutamente nada, veremos cómo transcurre también la fecha, y qué pasará con la fecha que viene, si se juega sábado o domingo, después me van a aportar, para ir pensando y analizando un poco lo que será el fin de semana. Fernández, hay un partido que tiene todos los boletos igual, ¿no? Así viene Grigoli, Sevilla, no fue bueno el pase, recupera Miró, va Miró, cambia de frente, para que venga por aquel costado, y pique y vaya, Maiano Caraputeni, cae, cobra la falta, adentro o fuera fue la falta, afuera, la tocaba con la mano cuando caía, Caraputeni, para mí es el mejor jugador de Comunidad Rural, el número 9, aunque, hay que aclarar, debió haber sido expulsado por el codazo que pegó acá en el inicio del primer tiempo. Sí, lo que tiene Comunidad Rural es un equipo joven, un equipo sí que se está armando, que se está preparando para lo que va a ser el año que viene, y tiene quizás momentos intermitentes, de jugadores que han demostrado cosas muy interesantes, como los dos Caraputeni, incluso uno de ellos pecó de ingenuo y se fue expulsado, y podríamos estar hablando de que Maiano también, quien le acaban de cometer la infracción, estaría expulsado, necesita quizás Comunidad Rural lograr mayor regularidad. Esos momentos buenos, esos pasajes buenos que muestra durante el partido, que lo mostró sobre todo en el primer tiempo, bueno, sostenerlo a lo largo de los 90 minutos para poder ser un equipo mucho más peligroso. Ahí va a recibir asistencia, el número 9, Mariano Caraputeni. Muy bien, Bueno, hoy vamos a elegir el mejor gol que por ahora, uno de penal, el otro fue una acción individual, tiene un poco más de ventaja, el premio Maxi Piso, que además, en una semana particular, hay ofertas, y hay promociones para aquellos que nombren la transmisión del programa, así que el agradecimiento para todos los amigos de Maxi Piso. Sí, que tienen pisos de madera, flotantes, vinílicos, decks, placas, accesorios, y mucho más, y quedan en calle 127 y 50, número 952, la gente de Maxi Piso. Muy bien, ahí está la gente de Maxi Piso, entonces, el saludo, ya vamos teniendo por aquí el premio, que le entregamos al mejor gol, por ahora son dos, ustedes pueden participar e interactuar con nosotros en los comentarios, ¿están abiertos los comentarios de YouTube? Sí, sí. para aquellos que están en vivo y para aquellos que se sumen a través de las reproducciones también, para aquel que se lleve el premio al mejor gol, y también a la figura Borriu del partido, y también a la figura Borriu del partido. Mirá que gorrita para cubrir la zona lisa de arriba. ¿Qué color sería? ¿Color cremita? No, no, esa no, salvo que tenga hepatitis. Es otro color. Muy bien, bueno, el tiro libre para la comunidad rural, ahí está el zurdo, está Cancro, está Cancro para pegarle el zurdo, atención, puede ser el descuento para la comunidad rural, va Cancro, la enganchó, se va por arriba el travesaño, que saque de arco, para Bransen, que ya estamos viendo a todos los suplentes, veremos si mete mano en el equipo, también pasa el agua, lo cierto, que saque de arco para el coronel. Bueno, y también mandarle un saludo enorme, ¿no? A la gente de Yerba Uruguaya, La Plata, que tiene mates, obviamente yerba, bombillas, termos, y bueno, otros accesorios que también pueden ser personalizados, y tienen su showroom en calle 45, entre 30 y 31. Bueno, ya le voy a traer, señor Ramiro, y también a Germán, algo para que prueban, ahora la semana que viene, me parece que me tengo que dar una vuelta, y les voy a conseguir algo. No, bueno, esperen, tampoco hay para tanto. Yo tomé la decisión de no pedir más. Yo le estoy dando mi palabra. Hago lo que tengo que hacer, y punto. No puedo extenderme más en el PNT, porque no conozco el sabor, pero bueno, me dicen que es espectacular, que es muy buena, pero yo por ahora lo recomiendo a través de terceros. A lo sumo para que también prueben Vale, Nico y el resto de la productora, compartimos un poquito cada uno, después cada uno, si quiere y le gusta, vaya y compre, aproveche por ejemplo los descuentos con cuesta de NEI. El combo es para los miércoles, de mate y factura. Claro, el miércoles sería bárbaro. Yo le aclaro que, yo con un mate estoy, porque yo no comparto, claro, ya no acepto más que me den un mate, ni yo doy mate. Si vengo con el mate y el termo, y me das un mate, te digo que no. Jamal, no me acostumbré a tomar solo. Y tomo mi mate. ¿Secuencias post pandemia? Claro, ya me quedó, la costumbre, el uso y costumbre, ya me ven y contribuyen, que vengo con el termo, los miércoles, ni siquiera pide, interviene, porque también se trae el suyo. Cada uno con su mate. Bueno, aquí la pelota le busca Cancro. Cortita con Arce, enganchó al revés, igual la tiene así, miro, miro, cantero, pelota en profundidad para Cancro, le pone el cuerpo, río, se fue con pelota y todo, Cancro, al fondo, saque de arco para el coronel. ¿Hay noticias? ¿En dónde? ¿En el Florencio Sola? ¿O acá en la Liga Platense? Mirá la sonrisa, de Gianluca de Adario. ¿Dónde hay noticias, mi querido Gianluca? En el Florencio Sola ya terminó el partido, ganó gimnasia 2 a 0, pero hay noticias en Villa Castells, porque hay gol de Criba, que le gana 1 a 0 a San Lorenzo, el gol lo hizo Cabrera. Mirá vos, con este resultado, Criba, le mete presión a Bransen, le mete presión a Nueva Alianza, ¿lo pasa a Nueva Alianza o no? Sí, queda por encima. Queda por encima, mirá Criba. Y se despide San Lorenzo también. No, y San Lorenzo se despide. Claro, se termina, esta zona se va a terminar definiendo con estos resultados parciales en ese pelotón de tres equipos que son Bransen, Alianza y Criba. No va a salir de ellos. Un clausura para el olvido de San Lorenzo. Ahí está, ¡Jona está! Los pelotas en el travesaño, la Alconcer Roser Benítez, otra vez le queda Sánchez. La bomba de Sánchez, la bomba de Johnny. Hasta acá se escuchó el disparo en el travesaño. Si esa pelota entraba, me parece que estábamos ante el premio Maxi Piso, déjame decirte, Ramiro, por milímetros, impactó, reventó el travesaño y estamos hablando del 3 a 0 de Bransen, que para este segundo tiempo no ha contado con efectividad. Ya la tercera situación clara que tiene y que no puede concretar. En este caso no hubo intervención ni del arquero ni de un defensor, sino la mala fortuna de que el remate termine impactando en el travesaño y después que en el rebote Carlos Sánchez no pueda concretar, aunque sea para finalizar esa jugada. A ver, acá la producción está metiendo presión. Sí, hace preguntas. Yo voy a hacer caso omiso a todo eso, pero bueno, aclaro y digo, da su postura, Patricio Lustig, pero ahora le cuento. El centro al área, sale Benítez, la bajó con una mano, la viene a buscar Sánchez, puerta del área, el árbitro cobra la infracción del arquero afuera del área y el tiro libre para Bransen. Había hecho todo bien, después se quedó corto Benítez, no pudo completar la faena en el rechazo y lo cierto es que generó esto, un tiro libre para Bransen que es peligroso. Sí, Bransen que es peligroso y que a esta altura es injusto en cierto punto que el resultado sea 2 a 0, no más. Lo que preguntaba mientras que vemos la repetición de lo que fue el remate, la llegada recién de Jonathan Sevilla que remata al travesaño, lo que preguntaba recién Pato Lustig es qué pasa si se puede dar el premio Maxi Piso, si el premio al mejor jugador de partido, Boriu, Dlagorra Boriu al mismo jugador. Bueno, yo creo que se puede, cómo no, todos se pueden. Si lo ganan buena ley. Es que Patricio para él la figura es Jonathan Sevilla y ha hecho mejor gol, es lo que dice él. Y yo coincido, hasta este momento coincido. Ahí está Sánchez, le pega el arco, rebota en Mariano, número 9, que quedó el centro de Rodríguez para Sánchez, la controla Benítez, ha jugado bien Jonathan Sevilla y ha hecho un bonito gol también, la peinaba de Zagastizábal, aquí la tiene Singolani, la controla con la mano el arquero, la mete hacia dentro del área y se queda con ella en 25 minutos sin cuenta que tenemos de este segundo tiempo ganando Branson 2 a 0, está con 10 Comunidad Rural por la expulsión de Nahuel Caraputeni, los goles de Jamil Ríos de penal y de Jonathan Sevilla de Zurda, una buena definición y un gran pase de Zagastizábal, ahí está Sevilla, ahí está Jonathan, toca cortito con Sánchez, otro de buen partido, no podía Rodríguez, Sánchez, pelota ya adentro para Sevilla, presiona Sánchez, le queda Benítez, hay más goles en la tarde de domingo, mi querido Gianluca de Adario, a los 17 del segundo tiempo llegó el segundo de Adip, Lucas Catalano marca el 2 a 0 contra Lumni. Bueno, victoria de Adip, 2 a 0 sobre Lumni, está ganando Criba, acá está ganando Branson, atentos entonces porque puede ser una fecha que empieza a definir ya los candidatos para los play-off en este torneo de la Liga Platencia que la tiene Vidondo, Sevilla, Sánchez, otra vez para Sevilla, le pone el cuerpo y Ubalé, ganó bien, Sevilla se mete dentro del área, Balmés se enganchó, sigue Sevilla, toca hacia atrás, no podía Shunan y al piso se arroja Blas Marzani para tirarla hacia afuera cuando venía Shunan para rematar otra vez cerquita del tercero el Coronel. Si hay algo que saben aprovechar bien los Sevilla es la velocidad y ha sido un factor clave en este partido tanto la velocidad de Michael pero sobre todo la de Jonathan para contraatacar lo que ha sido quizás algunos momentos de comunidad rural y para lastimar en todo momento al equipo de los Hornos recién por centímetros no pudo terminar de entrar con pelota dominada el número 8 de Bransen. Aquí en la vila buscán Florenciani que se desprendía cándido tocaba corto buscando romper líneas pero se le fue larga el saque de arco es para Bransen que está ganando por 2 a 0 en esta tarde de domingo donde despacito se va escondiendo el sol y ya los muchachos y las muchachas van eligiendo algún abrigo para acompañarse a la tarde los que tienen sol enfrente por ahora la llevan bastante bien nosotros buscando algún abrigo no la busca Sánchez hacia atrás la tiene ahora Junán lo buscó a Jonathan Sevilla Fernández se apoya en Benítez engancha bien Benítez con esto y como le gusta el Viri Viri ya seguramente Pereira lo pone en el podio como el mejor de Comunidad Rural aquí la viene Bucar Cantero la apertura viene por el costado derecho se viene Comunidad Rural ganando Bransen por 2 a 0 cortito todavía con el 10 se muestra Miró hace la pausa hace los brazos diciendo no tengo nadie si lo tiene Miró que descarga de primera para Fernández que va con campo en pelota va Fernández se anima a meter en el centro que viene al área golpe de cabeza de Castells para rechazar Rodríguez Castells la deja corta de atrás lo corre Sánchez a Cantero llegaba Yulande buen partido también el 10 y es saque de manos para Comunidad Rural Cantero va al 10 la pisa por allí no tiene compañía se apoya en Cándido Florenciani Miró Fernández donde la tira larga devuelve Desagastizabal la baja Vidondo Rodríguez toca hacia atrás con Singolani le picó más la pelota la tuvo que tirar hacia adelante aquí viene Sevilla muy bien Vidondo buena pelota en profundidad para Sevilla en el pie a pie lo va a encarar al defensor sigue Sevilla la busca larga lo tocaron abajo la falta la infección de Fernández sobre Miguel Sevilla se va a ganar el cartón amarillo y el tiro libre el tiro libre para el Coronel a esta altura sí perdón Nico no tercera amonestado en Comunidad Rural número 3 Daniel Fernández a esta altura como destacábamos en la primera etapa que hubo muy buenos momentos por lo menos desde la intención de Comunidad Rural no me ha gustado nada lo que fue el segundo tiempo del conjunto visitante que sintió el golpe el del 2 a 0 que le ha costado más allá de que el número 9 de que Caraputeni malogró un penal que quizás lo pudo haber puesto un partido no ha sido bueno lo de Comunidad Rural que está quedando muy mal parado atrás y está lastimando mucho Pransen más allá de que no ha llegado al tercer gol en esta segunda etapa y que ha mantenido sí también la tendencia positiva de ser el protagonista y de ser quien propone en el desarrollo del juego allí está Ríos para pegarle al tiro libre está muy recostado sobre su derecha Benítez barrera solo de 3 hombres así viene el árbitro le muestra el cartón amarillo a alguien por protestar al primero que está en la barrera creo que es Cancro el de botines rojos bueno ahora lo vamos a confirmar entonces el amonestado en Comunidad Rural también por protestar sí el número 11 Cancro fue amonestado bueno le va a pegar Ríos atención con esto otra vez Benítez va recostado sobre la derecha le da el palo izquierdo si pasa la barrera por ahí puede ser ahí está Ríos le pega ese palo al arquero el arquero volando y manoteando la pelota al córner tiro de esquina para Bransen vio y puso la mira ahí Ríos y fue la pelota le adivinó muy bien la intención Benítez a usted le queda alguna duda de que va a ir al podio a mí no me queda ninguna porque ese gran responsable Facundo Benítez el arquero de Comunidad Rural con la intervención a los dos minutos de la segunda etapa y con esta intervención de que Bransen no vaya a llegar al tercer gol ahí vendrá entonces el tiro de esquina para Bransen en el centro que viene a la golpe de cabeza gol gol GRIGWOLI GOOOOOOOL 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 de Bransen sí 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 lo hiciste con la testa cabeza lo hizo con la cabeza GRIGWOLI mirá como lo grita el número 4 le ganó a todos de arriba conectó muy bien de pica al suelo como dice el manual y en 32 minutos termina de liquidar la historia y sí se saca la mufa GRIGWOLI que lo grita con el alma 3 para Bransen 0 para Comunidad Rural con la testa con la cabeza con la bocha lo hizo GRIGWOLI tanto va tanto fue Bransen tanto intentó tantas situaciones claras tuvo en esta segunda etapa que lo terminó liquidando un 3 a 0 definitivo le sobran a este partido 15 minutos al menos porque el partido ya está definido a favor de Bransen no tenía reacción Comunidad Rural era una cuestión solamente de que el 2 a 0 parecía alcanzable desde la ilusión de una cuestión numérica este 3 a 0 me resulta inalcanzable sobre todo por cómo se está dando en este caso GRIGWOLI que conectó muy bien de cabeza un sector que fue allí que fue donde estaba él que de sobre pica aprovechó y venció la defensa de Facundo Benítez que venía respondiendo muy bien y que estableció lo que para mí ya es un partido cerrado definido por lo menos en cuanto a lo que es el triunfo de Bransen que gana 3 a 0 en 33 del segundo tiempo Bueno el saludo ya vamos con los cambios el saludo de los Messi porque jugaron en Comunidad Rural es su ex club los dos por eso se han encontrado con varios compañeros bueno los cambios entonces vale en el conjunto local ya están en el campo así es dos variantes ya están en el campo de juego con el número 14 Alejo Lescano y el número 16 Santiago Chaveta quien hace su debut en la primera división del coronel mientras que se retiraron del campo de juego el número 9 Jonathan Sevilla y el número 10 Santiago Yunano bueno Alejo Lescano entonces con la número 14 ¿dónde está Lescano padre que no lo vi es el debut de Alejo en primera después me vas a contar ex hombre de San Cayetano Alejo Lescano también por acá lo vemos al amigo vacuna después me van a confirmar debe ser uno de los primeros partidos ahí está Sevilla si te sale esa si te sale esa te la tatuás ¿eh? no no era para tatuarla la pelota se va por un costado el saque de lateral es para Comunidad Rural ya fue un poco ambicioso ese remate del Messi que con el 3 a 0 quiere su gol también pero fue muy lejos fue muy lejos pero rápidamente la recuperó Bransen en ofensiva aquí la pelota la tiene Sánchez busca para Lescano está cerquita del palo izquierdo del arquero lo tuvo Alejo le puso la piernita se le fue cerquita le faltó un poquito más de dirección casi llega el cuarto para el Coronel no se animó a armar el disparo le terminó acompañando la pelota que le llegó a su pie al recién ingresado porque podría ser tranquilamente el 4 a 0 en una posición con mucha ventaja mientras están haciendo otras dos modificaciones si no me equivoco en el conjunto local ¿no vale? exactamente muchachos ingresaron ya al campo de juego con el número 13 otro que realiza su debut Matías Napolitano y el número 15 Matías Simoes mientras que se retiraron el número 3 Nicolás Castells y el número 5 Matías Rodríguez bueno ya vamos a estar repasando de vuelta entonces para nuestro productor que está aquí anotando entonces los cambios el 16 es Chapeta ¿no? exactamente Santiago Chapeta Santiago Chapeta Chapeta con el número 16 entró el escano con el 14 con el 13 Napolitano y con el 16 no, el 16 ya me dijiste con el 15 con el 15 Simoes Matías Simoes muy bien Simoes ahí está entonces Napolitano Simoes Lescano y Chapeta los cambios en Bransen viene el centro al área Benítez creo que a Benítez también lo elegimos como figura en el partido con Estrella ¿no? exactamente el que recuerdo que ha tenido muy buenas intervenciones va a estar complicado para elegir figuras ¿eh? ¿sí? sí yo creo que sí en comunidad rural es mucho más fácil yo no tengo el arquero y lo tengo a Mariano Caraputeni como los mejores pero bueno en este caso el que ganó 3 a 0 el que sigue siendo puntero es el coronel Esbransen así la bajó de pecho Chapeta la vi a buscar el escano lo tocaron así quedó sentido el escano atención en la pierna derecha sale jugando con un pelotazo largo napolitano para Sevilla Miguel que quedó en cancha ha jugado un buen partido Jonathan Sevilla lo tengo entre los mejores también al número 9 viene la pelota larga hacia adelante para que ponga el cuerpo de esa gastizaba evita el córner el central y la tira afuera el saque de manos para el conjunto de comunidad rural digo voy haciendo un repaso a mi me gustó la tarea de Sánchez también me gustó Junán uno trata de pensar en los momentos del partido donde estuvo todo complicado pero bueno por ahora el saludo para Ezequiel Francisco y toda la familia al Sueta a la familia de Plom y Plas sí que quedan avenida 32 entre 132 y 133 todo en instalaciones sanitarias obviamente mencionando a 1.21 TV reciben algún descuento y acá nos decía hoy amigo Ramiro Martínez que si lo mencionan a él hay otro descuentito también no pregunten si son acumulables me parece que son promos no válidas no como pero bueno una u otra van mencionando a 1.21 TV o a Ramiro Martínez si algún descuento van a recibir en Plom y Plas sí señor usted nombrenme que algo le van a hacer algún descuento cuando hay goles siguen habiendo goles en la tarde de domingo en la liga platense Gianluca así es así es estira la ventaja y le gana 2 a 0 a Crifa al E del segundo seguí vos Ramá ahora viene Sánchez el taco hacia atrás el centro de Napolitano golpe de cabeza Davidondo voló el arquero no la tocó venite cerquita el cabezazo como dice el manual de pica al suelo casi llega el cuarto para Bransen repasamos el resultado hay gol de la asociación Iris Alé metió el segundo y atención hay gol de Tricolores que le gana 1 a 0 a Fomento el gol lo omitió Montenegro muy bien gol de Tricolores atención porque también Tricolores está subiendo en la tabla de posiciones pero esto para el descenso para el promedio del descenso habrá que sacar cuenta porque aparte Iris le está ganando a Crifa claro Iris le gana a Crifa es cierto que Tricolores está con la misma cantidad de puntos que Iris en su grupo pero le está ganando a Crifa que es un rival directo de Tricolores en la lucha por la permanencia claro ya descendió comunidad rural queda un descenso más y una promoción claro hoy está en zona de descenso directo Tricolores y Crifa en zona de promoción esto se va a mantener así por los números que tenía en la previa es más creo que Tricolores con este triunfo llega a 1 en el promedio porque tiene la misma cantidad de puntos que de partidos jugados pero recordemos divide por menos porque tiene una sola temporada en primera acumulable Tricolores que es esta que se está jugando entonces sube más rápido hay que ver si Crifa también empieza a sumar que si no me equivoco no ha podido ganar en este torneo todavía solamente ha conseguido dos empates y Tricolores que más allá que el objetivo es salvarse del descenso hoy por hoy va a llegar seguramente a la distancia final de esta fase regular del torneo clausura con posibilidades de clasificar a semifinales lo que nos da la Liga Mateo Platense si señor bueno habrá que estar atento porque todos los resultados modifican casilleros en la Liga Platense aquí la tiene Miró entramos en los últimos minutos del partido estamos en 40 gana Bransen por 3 a 0 los goles de Ríos Jonathan Sivilla y de Grigual y de Cabeza hace un ratito ¿sí Nico? ingresó el número 14 Lautaro Paez en lugar del 9 Mariano Caraputini muy bien está Paez entonces en el campo de juego se retiró a Calamorado el número 9 agotado Caraputini insisto que jugó para mí fue de lo mejor en el conjunto de comunidad rural pero insisto con esto tuvo que haber sido expulsado debió ser expulsado por el codazo que pegó aquí abajo y el árbitro que no vio bueno gana Bransen 3 a 0 ya está conectado volviendo del Florencio Sola Germán Testa mirando la transmisión le mandamos un saludo enorme a nuestro compañero que hizo una gran tarea en la cobertura de Boca gimnasia en esos 9 minutos y en todo lo que fueron los incidentes en el final y por supuesto ahora comentando la victoria del Lobo 2 a 0 sobre Banfield y que seguramente el fin de semana que viene ya lo tendremos de vuelta con nosotros aquí en 1.21 TV y el miércoles en la palabra final en Radio Sofía del Plata en 95.3 para analizar todo lo que ha dejado esta fecha que sin dudas la pone realmente con condimentos interesantes ya sea por la lucha por clasificar a los playoff y también por el descenso por la victoria parcial de tricolores la derrota de Crifa y bueno en este caso lo de Comunidad Rural que ya es cosa juzgada porque la fecha pasada perdió la categoría aquí viene entonces Bransen manejando la pelota tocando haciendo circular esperando que vayan pasando los minutos está ganando con Comunidad por 3 a 0 y es puntero el centro que viene al pecho de Sánchez toca allá atrás para Vidondo abierto lo tiene a Grigoli para él va la pelota ahí está el número 4 Grigoli que toca corto va para Chiapeta enganchó Chiapeta la juega hacia adentro para Sánchez abierto está solo Lescano la pierde así con Paez que devuelve con un pelotazo largo la cambia de frente con Cantero de derecha a izquierda la viene a buscar para Paez y cierran Miguel Sivilla cabeceando y tocando hacia atrás para el arquero Singolani que se queda con esa pelota muchachos y bueno muchachas vale Nico vayan pensando ya la figura Boriu mejor y cada uno de cada lado en este caso y también la figura Boriu que les contamos a la gente está en calle 8 entre 49 y 50 departamentos 3A C y E la nueva oficina y ahí van a encontrar todos los modelos de gorra que tienen para elegir van a estar media hora mínimo eligiendo tantos modelos o se van a tener que llevar todos y yo le te cuento y ahora que tengo uno nuevo color cremita sería espectacular pero lo mejor ahora le cuento porque viene comunidad dentro del área ahí está cancro tocas atrás le pega el arco Singolani la cantero la saca finalmente en el rechazo la tira hacia adelante para Sevilla aquí la tiene Vidondo la baja Sevilla otra vez la busca hacia adelante para Yapeta ganaba Fernández Paez la cambia de frente en el camino encontró primero la pierna de Lescano la apertura viene ahora para Napolitano toca la pelota Bransen señores no le digo que la indumentaria Boriú es espectacular viste cuando te ponen la gorra y calza justo perfecto una buena cobertura una muy buena calidad mire que yo las uso las uso y las uso para usar deporte las he metido en el lavarropa para lavarla porque las gorras se lavan cada tanto ¿sabían no? no hay que lavarla ¿cómo que no? me dice que no Pato Lustig yo no comparto una gorra ni loco con ustedes que no tiene pelo y sabe como transpira esa cabeza y sobre todo cuando tiene que pensar transpira el doble no hay que lavarla hay que ponerla en el lavarropa y sale impecable la indumentaria Boriú en este caso en este caso tengo más que usted más en este caso con el diseño de 1.21 TV algo tengo hay algo de vida todavía ahí arriba no se nota pero bueno entre poco y nada prefiero poco le aclaro bueno que es el fuego cruzado yo muy bien ahí está la peró yo soy campeón ¿no? ahí está muy bien mi querido Patricio Lustig se va a terminar el partido señores el árbitro lo termina y lo terminó antes a los 44 se quería ir antes el árbitro del partido marca el final ha ganado ha goleado Branson 3 a 0 sobre comunidad rural no llegamos ni a los 45 y no adicionó nada y así están los compañeros que van rápidamente a buscar la figura Boriú del partido el mejor gol del encuentro bueno tendremos que definir nosotros acá mi querido Pereira y un poco a las apuladas me parece que lo vamos a tener que elegir nosotros yo tenía a Jonathan Sivilla como mejor jugador y como el goleador Maxi Piso lo voy a dejar solamente como el mejor jugador del partido como la figura Boriú del encuentro y el premio Maxi Piso o sea mejor gol se lo voy a dar a justo Gribol y obviamente del lado de comunidad ya lo fui antes Karas Puteni la figura es en comunidad rural equipo que ya descendió y en Bransia que quizá no tuvo un rendimiento superlativo extremadamente superlativo nos quedamos con el trabajo entonces de Jonathan Sivilla como la figura Boriú del partido el gol para justo Griboli para mí ha tenido un gran partido Sánchez también para meterlo en el podio acá Patricio Lustig me dice que su figura Boriú era el número 7 Augusto Vidondo bueno muy bien está bien pero en este caso es por votación de mayoría y ha perdido en este caso el amigo Patricio Lustig esto es democracia es democrático 100% entonces la figura Boriú del partido Jonathan Sivilla se van los hermanos así abrazados le pasa por al lado del fotógrafo los hermanos se van Sivilla ahí lo van a buscar a Jonathan Sivilla que para nosotros fue la figura Boriú del partido y a justo Griboli también como el premio Maxi Piso el mejor gol evidentemente ha sido un gol como para tenerlo para tenerlo en cuenta porque lo festejó mucho se sacó una mufa ya vamos a estar hablando con con Vales Saucedo qué significó el gol de justo Griboli en este caso entonces por el festejo principalmente a veces los jugadores van transitando semanas van transitando situaciones y mucho tiene que ver bueno ya vamos a estar conectados abajo esperando entonces para hablar con quien hizo el mejor gol y por qué lo gritó tanto algo le vamos a preguntar ahora el festejo hizo como el gesto del Mano Santa ustedes no se acuerdan quién era el Mano Santa yo sí me acuerdo de sacarse un poco las energías negativas ahora le vamos a preguntar cuando esté Vales Saucedo abajo así bien entonces bueno vale vamos estamos eligiendo los mejores goles de defensores que quizás no esperan ese partido nos pasó la semana pasada con el amigo de Adip pero ahora el mejor gol del partido quiere nombre y apellido y la figura en este caso el premio Maxi Piso la presenta Valeria Saucedo no la escuchamos a ver ahí 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 sí muy bien estamos con la figura y el goleador podemos decir del partido justo Grigoli quien está siendo muy saludado pero vamos a preguntarle a él porque a qué se debió también tanto festejo más allá del triunfo justo comentanos un poquito qué significa este gol para vos no quizás suena un poco intrascendente pero es muy es importante para mí hace ocho años que estoy en la primera división y sí nunca había hecho un gol era era la carga realmente jodiendo y yo decía que un día ya iba a llegar primer gol de Grigoli en la primera división de Branson televisado de todo y con premio bueno un domingo para guardar y alquilar balcones sí la verdad que sí está bueno que haya quedado grabado justo ahora y no estoy muy contento en serio justo vos lo decías ocho años más de ocho años vistiendo la camiseta del coronel y están en un momento increíble después de lo que fue luchar por la permanencia en su momento dar vuelta a la página y ahora terminan siendo una de las grandes revelaciones de este 2022 sí la verdad que sí hubo momentos que nos costó mucho y estar con esto es para disfrutarlo o sea ves la tabla somos el mejor equipo de los últimos tres años y los últimos tres torneos y eso es una alegría inmensa por el grupo por el grupo porque por más allá de que haya habido altas bajas y más que nada altas también porque hay jugadores de máxima categoría el grupo siempre estuvo y eso es lo importante hay buena gente y y eso es la clave siempre el grupo es la clave quedan tres fechas respecto de lo que viene siendo la zona de grupos pero si te pregunto ¿para qué está Bransen? ¿qué es lo que me podés responder? para ganar el próximo partido y y seguir demostrando lo grande que es el club ¿a quién le va a dedicar el gol? porque creo que acá me pasan por Cucaracha que está la novia por allá también sí, sí máximo siempre me viene a ver sí eh nada me pone muy contento lo que esté y también para mi viejo que siempre está acá y ahora está de viaje pero siempre están ahí apoyando acompañando porque no es una tarea fácil uno viene a jugar y y es un esfuerzo también para los que pierden tiempo de su vida para venir a vernos a nosotros y que lo hagan con con ese amor está está bueno está emocionado compartimos tu emoción lo que es el poder de un gol ¿no? acá no hay millones acá no hay plata acá no hay grandes contratos no hay sponsor acá es el amor al fútbol nada más y nada menos todos dejamos algo que hacer eh no ganamos plata venimos por el amor a la pelota por el romanticismo que tenemos por la liga platense y lo que genera un gol que vos te emociones uno ve un marcador central rudo áspero difícil de pasar dicen que los marcadores centrales no tienen emociones si las tienen y mira te emocionó un gol sabiendo que está tu familia y y de chapa te llevas el premio Maxi Pizio que ahí te entrega Valencia Ucedo justo te mandamos un abrazo enorme y a disfrutar de esta jornada que va a ser inolvidable para vos muy bien bueno muchas gracias y más que nada agradecerles por todo lo que hacen ustedes o sea por más de que no parezca es algo importante para todos los que jugamos en la liga te hace sentir te hace sentir más jugador por más de que uno entrene todos los días para estar esto te hace sentir muy bien y aparte de la manera desinteresada que lo hacen desde hace mucho tiempo y mucho tiempo atrás digo porque yo me acuerdo hasta en cancha de 7 me acuerdo que por ahí nos ha tocado que nos televisaron y y eso está bueno escuchar las mismas voces de siempre y que estén ahí apoyando a nosotros a todos los que hacemos esto es importante muy bien justo en la sala de los trofeos que no tengo ninguno pero bueno va queriendo muy bien muchas gracias gracias a ustedes muy bien ahí está y ahí se va mirá como el aplauso lo que es el poder de un gol no vale no lo vemos muy joven pero sin dudas es uno de los grandes referentes que tiene esta nueva camada de Branser bueno muy bien yo no sé si la van a mostrar en cámara no sé si la autoriza el padre pero bueno creo que hubo un festejo preparado algo con los con los volvió después de de algún de de recorrer un poco Capital Federal y algún otro lugar volvió yo no le vamos a preguntar si es el primer gol en su vuelta en primera ahora le vamos a contar para nosotros vale Saucedo este señor es la figura Boriu del partido así es estamos hablando de Johnny Sivilla quinto o sexto partido el primer gol por suerte así que si contento había participado en un gol el partido pasado una asistencia así que bueno justo a mi hermano y bueno en este un golcito por suerte pero están siendo las grandes figuras de este torneo en Branser bien no hermoso aparte si algo por lo que quería volver era por jugar con mi hermano era por lo que me entrené desde enero sabiendo que en junio volví a jugar con él así que nada no hermoso ya es pensar toda la semana que el sábado a la mañana vengo desde Capital para acá hasta con la familia a pasar todo el día así que no contento bien uno de los candidatos también ¿cómo lo ves al equipo? bien bien siento que estamos muy unidos y eso se nota dentro de la cancha definitivamente los resultados se nos vienen dando aparte y bueno considero que eso es mucho por la unión del grupo por suerte nos está yendo bien se vienen dando los resultados y tenemos que seguir por esta ya hace varios torneos que venimos por la misma así que sí para Roma tuvimos un festejito hicimos así tuvimos toda la semana hablando de que hablando de que en cuanto llegue un gol iba a haber un festejo lo hablamos durante la semana preparándola y dije mirá que si papá mete un gol partido acá la figura Boriu y ahí ya vamos con la fotito y el festejo mirá mirá como lo siguen ensayando así que nada ahora vamos a tratar de hacerlo el fin de semana que viene partido difícil así que vamos a buscar de nuevo los tres puntos y seguir en la cima Johnny muchísimas gracias bueno muchas gracias a vos y nada le mando un saludo a mi vieja a toda mi familia los chicos están siempre afuera dale gracias y hasta ahí pasaba la palabra de Jonathan Sevilla la figura Boriu del partido de este gran triunfo que consiguió el coronel que de esta manera se mantiene como el único líder de la zona 2 en este caso con 16 puntos y con unos partidos interesantes para la próxima fecha porque el próximo fin de semana que dicho sea de paso es muy probable que se juegue el sábado la fecha el coronel va a tener que recibir a San Lorenzo luego va a tener el clásico en condición de visitante frente a Nueva Alianza un partido muy interesante para lo que va a ser la definición de los playoff y en la última fecha va a enfrentar esto correspondiente a la zona de grupos a Everton bueno vuelve a jugar de local entonces Bransen frente a San Lorenzo que no viene bien todo lo contrario arrancó muy mal San Lorenzo siendo uno de los candidatos pero el próximo partido después de San Lorenzo es interesantísimo con Alianza veremos cómo llegan uno y otro porque ahí sí va a haber momentos de definición para ver quién se mete en los playoff Vale Saucedo impecable tarea como siempre el gusto enorme de compartir con vos la transmisión nos encontramos en cualquier momento un beso grande abrazo grande muchachos muy bien ahí estaba Vale Saucedo ya va a venir Nico Intruvini para el cierre también para saber cómo será la vida de comunidad rural para de cara lo que lo que viene más allá de la fecha tiene que cumplir la comunidad tiene que cumplir el fixture y más allá de que tiene sentenciada su suerte a la primera vez de la liga bueno todavía hay mucho por trabajar ¿no? Nico Intruvini evidentemente cuenta con material habrá que ver si puede sostener una base de un buen arquero ¿no? de un buen central como Yuvalet la buena aparición para nosotros de Caraputeni y Mariano ¿no? valores interesantes que seguramente con algún refuerzo le va a permitir Nico poder pelear y pensar ya en lo que va a ser aunque falta mucho en el 2023 en este tránsito en la primera vez de la liga si Rama como bien lo decías tiene algunos jugadores como el arquero que hoy salvó que no sea una mayor goleada como el número 9 como Mariano Caraputeni que se retiró a Calambrado y después será bueno empezar a formar las bases de un equipo que le quedan tres partidos complejos como ha sido todo el año de Comunidad Rural la semana que viene de local Frente Estrella después encuentros que tratarán de cerrar decorosamente la participación de Comunidad Rural en esta primera división hablábamos en la semana con el entrenador Cristian Rivero tres encuentros gran tarea Nico Intruvini nos encontramos con vos el miércoles en la palabra final y si Dios quiere el próximo fin de semana en donde nos encuentre la Liga Matal Platense de Fútbol un abrazo enorme abrazo grande ahí estaba Nico difícil del partido lo abrió con un penal extraño digo en primera instancia nos pareció infracción después con la repe nos dio la sensación de que no y bueno terminó justificando Branson esta victoria que le permite acercarse un poco más al objetivo si quizás ese 1 a 0 no se justificó en el momento ese penal que ahí estamos repasando una vez más que cometió en este caso Facundo Benítez y que nos dejó alguna que otra duda ese 1 a 0 no se justificaba en el momento pero después Branson con el correr de los minutos del cierre del primer tiempo y con lo que fue la segunda etapa justificó de toda manera lo que fue esta goleada 3 a 0 un poco lo que esperábamos en la previa Ramiro no se dio otra historia Branson llegaba a puntero comunidad rural descendido y con un mal torneo también bueno la goleada fue contundente fue 3 a 0 Branson fue justo ganador y no queda duda que Branson va a pelear como lo ha hecho todo este año este torneo clausura Branson es protagonista Branson tiene una base formada Branson tiene un equipo sólido que lo dijo en su momento pasa el agua tenemos ciertas limitaciones si somos conscientes de esas limitaciones si explotamos y damos el máximo para poder suplirlas también bueno y por eso Branson fue campeón de la copa de campeones por eso Branson llegó a la final al desempate con Adip en el torneo apertura y por eso Branson hoy ganó 3 a 0 comunidad rural sigue puntero en la zona 2 de este torneo apertura y metió un piecito en las semifinales del torneo y ahí nos estábamos despidiendo ya con los goles el gran trabajo de Mauro Lustri para evitar para cortar las imágenes con el penal atajado por Singolani que también un poco le dio cierta tranquilidad en un momento raro del partido bueno ahí estaban todas las imágenes antes del cierre los resultados de esta sexta fecha en la voz del señor Gianluca Dadario a falta de confirmación final tenemos Fomento que perdió 1 a 0 con Tricolores Criba le venció 1 a 0 a San Lorenzo de Villa Castells Alianza empató 0 a 0 con Ringuelet Adip le ganó 2 a 0 a Alumni Crifa perdió 2 a 0 con Asociación Iris Curuzú Cuatial venció 1 a 0 a las Malvinas y Porteño 0 a 0 con Everton con estos resultados la zona 1 queda con Puntero Adip con 14 puntos le siguen Iris y Tricolores con 13 Estrella con 9 y en la zona 2 Bransen Puntero con 16 unidades le siguen Criba con 14 Alianza con 12 y Everton con 11 En esta fecha ¿Cómo salió Estrella? Ganó 2 a 1 Ganó 2 a 1 Bueno se recuperó el conjunto A Unidos de Olmos el día viernes El día viernes Claro En el adelantado Por eso se jugó el domingo la fecha por ese adelantado y algún postergado Bueno nos vamos despediendo entonces aquí de la cancha de Bransen ¿La pasó bien? La pasé muy bien Lo voy a invitar Bueno en realidad usted me va a invitar el miércoles a escuchar la palabra final en Radio Sí Ya nos vamos señor Gianluca Espera un segundo pero la gente quiere saber a dónde nos vamos No, no, no Valeria Sancion No, no No quiere Estás subiendo una foto para el Instagram Además díganle que por lo menos la foto la saque que conecte el cable para que sea creíble Y aparte que se lo den a alguien que sepa sacar fotos se la dan a alguien que no sabe ni filmar ni sacar fotos Bueno Nos vamos despediendo Esperá Antes de despedirnos el sábado que viene si se juega la fecha del sábado pero porque el domingo es el día de la madre Criba Alianza El Atractivo dos equipos El Escolta de Bransen y el tercero En Barrio Aeropuerto vamos a estar seguramente ahí con 1.21 TV siempre y cuando la fecha se juegue el sábado Si no te lo dejo en suspenso Muy bien Gracias a todos los muchachos de 1.21 TV para todos los chicos que estuvieron manejando las cámaras para Mauro para Patricio Luzzi para Ricardo para John para Ulises para Eugenia que está por aquí Bueno para todos para todos los muchachos no me olvido nadie para Román que está en la foto toda la banda de 1.21 TV el miércoles a las 6 de la tarde en Radio Sofía del Plata 95.3 en la palabra final y el fin de semana que viene todos los boletos para estar en el barrio aeropuerto para hacer a Criba uno de los escoltas frente a Alianza nosotros nos encontramos no se olviden tienen ganas de ver el partido los partidos anteriores todo el contenido en nuestro canal de Youtube 1.21 TV y en las redes sociales tanto en Twitter como en Instagram ahí van a ver todo el desarrollo el material fotográfico para compartir una gran fecha de la Liga Matel Platense de Fútbol nosotros nos encontramos en cualquier momento un abrazo enorme esto fue la victoria de Branson 3 a 0 sobre Comunidad Rural chau un año de delirio semillas de otra flor cantombes y vestigios escondidos en paredes de hormigón van dejando atrás así el lastre promesas que los llevaron hacia otro lugar para qué bajar si después subís en un nuevo intento por sentirte acá para qué bajar si después subís en un nuevo intento por sentirte acá balcones cielo y río esquina barro y sol de la calle que se oyen gritos se agontonan guachos en el calle van dejando atrás así el lastre promesas que los llevaron voy flotando en el espacio sin destino yo no sé quién soy no tengo en mi mente un plan voy sin rumbo voy sin dirección entre las nubes voy viajando con vos voy sin rumbo voy sin dirección entre las nubes voy viajando con vos voy sin rumbo voy sin dirección entre las nubes voy viajando con vos